Bueno, buenas para todos. Aquí estamos en La Espada de Amocles. Creo que estamos emitiendo en vivo. Ya me contarán, ya me dirán. Bien, vamos a tener otra vez una charla con nuestro gran amigo Irving Gatel, historiador, como ya hemos podido ver en la ocasión anterior, un gran conocedor de todo lo que tiene que ver con ese siglo I y II tan controversiales que son la génesis de nuestro mundo judeocristiano. Y él es experto en el segundo templo de Israel que justamente está enmarcado en este siglo I y II. Y bueno, nos va a contar hoy un tema muy interesante que es Marción. Marción es un personaje del cual nos hablará Irving en un momento y que tiene mucho pero mucho que ver con el origen del cristianismo y cómo se organizó sobre todo el canon, el canon de escrituras que conformaron lo que después fue el famoso Nuevo Testamento, la división del Nuevo y Antiguo Testamento. Pero bueno, ¿qué voy a andar contando yo? Qué mejor que nos hable el propio Irving a quien vamos a recibir ahora en este mismo instante. ¿Qué tal Irving? ¿Cómo estás? Hola Pablo, ¿qué tal? Un gusto estar otra vez aquí de nuevo contigo. Igualmente digo, igualmente. Bueno, ¿qué tema el de Marción? Este personaje que es totalmente desconocido, eso es lo curioso. Si uno le pregunta a cualquier parroquiano que va a la misa, oye, ¿tú sabes quién es Marción? ¿Qué nos diría? No, bueno, obviamente te diría que no sabe, ¿no? Y seguramente Ireneo de León estaría molesto por el programa que vamos a hacer hoy, pero bueno, Ireneo de León tiene mucho que ver en la defenestración, literalmente, o sea, de haber sacado a Marción por la ventana de la historia, ¿no? Ireneo y Tertuliano también, supongo. Ah, claro. Sí, así es, que es aquí la parte interesante en la que Marción viene a ser todo un tema que todas las veces le atraganta a muchos especialistas, sobre todo, mientras más están inclinados hacia la narrativa confesional, más se atragantan con Marción. Bueno, porque pues la realidad, la realidad de la historia, o sea, el hecho objetivo es que el concepto del Nuevo Testamento es una aportación de Marción, pero la iglesia primitiva todavía no había llegado a ese punto de pensar en el diseño de una colección de escritos sagrados en el nivel canónico, y es Marción quien la hace. Ahora, viene la controversia, ¿no? Porque también hay que entender que la otra parte, de repente, el riesgo siempre es el sensacionalismo, o sea, el querer verlo todo desde una perspectiva en donde todo es complot, todo es conspiración, todo es una manipulación de datos, y bueno, tampoco se trata de caer en ese extremo, ¿no? Entonces, hay que entender que el cristianismo ya venía desarrollando todos los elementos necesarios para eventualmente conformar una colección de escritos sagrados. Esto es algo que iba a pasar de manera natural en el cristianismo. O sea, su condición como heredero de las tradiciones filosóficas, culturales y religiosas, tanto del mundo helenístico como del mundo judío, pues evidentemente iban a hacer que tarde o temprano la iglesia empezara a seleccionar sus textos sagrados. Pero también es cierto, o sea, eso es muy cierto, pero es igual de cierto que le empujó a lo de Marción, y que el primero que tiene la idea es Marción. Y ahora, Marción no tiene por una situación muy particular, que ahorita vamos a desglosar un poco más, y es que Marción no ve ninguna necesidad de recurrir al judaísmo, no encuentra en el judaísmo ninguna aportación a su fe cristiana. Y esto es una rarísima, ¿no? Porque, pues, la narrativa cristiana normal es, pues, Jesús es el Cristo, el Mesías judío, ¿no? Imagínate a Marción, de repente, diciendo, no, ¿eso qué? Eso no importa, eso es intrascendente, o sea, que Jesús haya sido judío. Entonces, justamente porque el judaísmo tiene su escritura sagrada, Marción es que decide o entiende, vamos a decirlo desde su propia lógica, que tiene que haber una escritura sagrada cristiana. Y entonces él integra, no le va a llamar Nuevo Testamento, por supuesto, pero es una colección integrada por un evangelio. Bueno, él nada más le llama el Evangelio, Evangelión, le pongan esa sección. Según Ireneo de León, es una versión mutilada del Evangelio de Lucas, que eso ahorita ya está en duda, así se aceptó durante siglos. O sea, todavía Harnack, que es el primero en hacer un gran análisis sobre Marción, von Harnack, o sea, dan por sentado que es una versión mutilada del Lucas. Hoy se considera que podría ser un proto-Lucas o una variante dentro de la tradición sinóptica. Pero, bueno, eso ya es... Irving, vamos a, para llegar a Marción y esto que estás contando en este momento, me gustaría que primero nos traces como una especie de recorrido hasta ahí. Es decir, época de Jesús de Nazaret, ¿no? Época de siglo I, muere en teoría crucificado. ¿Qué ocurre después hasta Marción? ¿Qué tipo de textos hay? ¿Cuáles son esos logión que se van conversando o se van trasladando por la tradición oral? ¿Qué hay hasta que Marción diga, yo quiero organizar un canon? Ay, bueno, ¿por qué vas a hacerme la pregunta del millón? Y lo peor del caso es que no es del millón de euros, sino del millón de datos, ¿no? Por lo que hay que mencionar en ese proceso. Por lo que te decía en alguna ocasión que un día tenemos que echarnos una plática sobre el problema sinóptico. Pues porque básicamente tiene que ver con esto. Bueno, para mí hay una cuestión muy clara aquí. O sea, el grupo que luego va a desarrollar el nombre de cristianismo, lo que vamos a ver ahorita del grupo paulino, no tiene realmente nada que ver con el grupo de Jesús. O sea, toda esta narrativa que está en Hechos, a mí me parece altamente legendaria, porque tiene el objetivo de vincular a Pablo con Jesús. Y aquí no tenemos tantas alternativas en donde movernos. O sea, ¿por qué el autor de Hechos tiene que construir una narrativa evidentemente artificial? Y eso te lo puede decir cualquier analista, nada más depende de qué tan honesto quiera ser con los datos. Evidentemente artificial. Para vincular a Pablo con Jesús, bueno, pues porque no hay vínculo. Entonces, la única posibilidad en la que podrías decir que Pablo, si estaba bien enterado, a su modo, por lo menos de quién era Jesús, era, pues es aceptando la narrativa mágica. O sea, pues es que Jesús se le apareció. O sea, pero a ver, desde una perspectiva de historiador, porque el historiador no puede trabajar a partir de hechos mágicos. El historiador tiene que trabajar con los hechos, estoy hablando de materialismo histórico, así tal vez en el sentido más marxista posible, ¿no? Ok, en hechos materialistas históricos, o sea, donde estamos descartando las cuestiones mágicas de apariciones, visiones y todo eso. Si quitas esa experiencia de Pablo, de que se le apareció Jesús, o sea, ¿qué vínculo real tiene Pablo con Jesús? Ninguno. Entonces, aquí el problema es, creo yo, te lo señalaba ya en la clase, en la clase, perdón. En la charla. En la charla anterior. Pero fue una clase también, claro que sí. Gracias, pero técnicamente es una charla. Entonces, te lo señalaba yo en la plática anterior. Aquí el problema es que el evangelio original, el texto original, la mayoría de los especialistas dice que es Marcos, y que de ahí vienen luego Mateo y Lucas. Bueno, y más adelante, aunque de una manera muy distinta desde el concepto mismo, también Juan, porque Juan también tiene como referente a la tradición sinóptica para corregirlo, es otro tema. Yo no creo que Marcos sea el primer texto, luego Mateo y Lucas. Yo creo que hay un texto anterior detrás de los tres. Pero bueno, esas son menudencias en relación al problema sinóptico. Hay un evangelio original. Hay un texto. Marción decía que había un texto llamado Los dichos del Señor, o una cosa por el estilo, que fue el que tomó para lo que luego se llamó el evangelio de Lucas, cuando fue interpolado o mejorado, digamos, tuneado por la iglesia. Sí, así es. Entonces, digamos que, y esto también tiene que ver con Papias de Hierápolis, que menciona en algún momento, o sea, bueno, no tenemos el texto, tenemos la cita dada por Euselio de Cesarea, Papias de Hierápolis menciona que Mateo puso por escrito los dichos del Señor. Sí. Entonces, efectivamente digo, todo ese tipo de evidencias que tomamos en los últimos años del siglo I y la primera mitad del siglo II, sí nos dejan muy en claro que los textos que tenemos en el Nuevo Testamento no son los que se escribieron últimamente. O sea, hubo un proceso de evolución. Ahora, el problema aquí está en que el texto original es un texto evidentemente apocalíptico. Y lo que te decía yo en la ocasión anterior es que hay que entender la implicación de hablar de un personaje apocalíptico como Jesús. O sea, esta conclusión a la que han llegado muchos, yo entre ellos, o sea, y comparto esta idea de que Jesús fue un personaje o un líder apocalíptico, pero otra cosa a la que no le ponen atención es que el documento, o sea, primero tenemos al documento, no al personaje, con lo que estamos teniendo que lidiar todo el tiempo es con el documento, no con el personaje. Entonces hay que saber diferenciar en qué momento todo lo que decimos tiene que ver con el documento, no con el personaje. O sea, el personaje lo analizaremos después. El documento que tenemos en primer momento es un texto. Pero es un documento que... El evangelio original, me refiero. Digo, es un documento normalmente que nos llega como una copia de una copia de una copia, por lo tanto tampoco sabemos... No, ni siquiera eso. Yo no creo que ni siquiera eso. O sea, yo creo que el documento original simplemente no nos llegó, ni en copia ni en nada. O sea, lo que nos llega son tres versiones distintas, profundamente reelaboradas de ese documento original, y son los tres evangelios sinópticos. Pero bueno, el documento original es un documento apocalíptico. El único lugar en donde sabemos que se elaboraban documentos apocalípticos en esa época es Qumran. No tenemos conocimiento de otra fuente de literatura apocalíptica desde unos 200 años antes hasta ese momento. O tal vez más, desde unos 250 años antes hasta ese momento. Irving, cuando Pablo de Tarso dice, Yo subí a Jerusalén para hablar con los tres pilares, con Pedro, Santiago y Juan. Estos tres pilares eran los tres pilares de la comunidad de Qumran, relacionados con estos tres pilares, los pilares del templo de Salomón, los pilares de la tierra, como si fuera toda una cultura mesiánica que veía en Pablo un gran avance en cuanto a difusión y sentían que querían lograr esa amplitud y no la podían tener, a menos que hicieran un pacto parecido al que hizo Marción con sus 200.000 extercios. Ok. No creo que hayan sido tres pilares de la comunidad de Qumran, porque en este caso estarías hablando de que entonces eran tres saduceos, que la comunidad de Qumran la manejaban saduceos. De verdad, eran saduceos, sí. Saduceos disidentes. O sea, no creo que hayan sido tres pilares de la comunidad de Qumran. O sea, creo que se trata de una comunidad religiosa, te lo decía también en la charla anterior. O sea, un tema que se ha explorado muy poco es toda esta periferia de inmigrantes o descendientes de inmigrantes o de la aristocracia idumea y nabatea que es forzada a convertirse y que generan un judaísmo no judío, por llamarle de alguna manera. O sea, una práctica judía o una religiosidad helenística retocada con judaísmo y que a mi modo de ver es la que va a ser la base para el surgimiento del cristianismo. Es donde encuentro más lógico justamente toda esa fusión que podemos percibir en las epístolas de Pablo. Entonces, estaríamos hablando de comunidades judías o semi-judías que, digamos, de alguna manera habían incorporado elementos de la religión judía pero sin ser reconocidos como judíos por el judaísmo oficial. Y este sería el entorno en donde Pablo se desenvuelve, en donde Pablo tiene tanto sus éxitos como sus conflictos. ¿Por qué creo yo que todo esto está fuera del judaísmo oficial? Porque las fuentes judías de la época y posteriores, incluyendo, o sea, Flavio Josefo o Justo de Tiberiades, que no tenemos sus libros, pero sí tenemos las quejas cristianas sobre sus libros, o la propia Mishnah y la tradición que después recopila el Talmud, nadie habla de ellos. O sea, no es que los Minim. No, bueno, un día nos sentamos a discutir sobre el tema de los Minim en el Talmud y te puedo mostrar una gran cantidad de elementos que nos obligan a dudar que se esté hablando de ellos. Minim significa herejes, podría ser cualquier tipo de hereje, no necesariamente cristiano, ¿no? Entonces, lo cierto es que no tenemos ningún texto realmente controversial contra ellos. Pero si había, Irving, esta división entre... Tú dices, eran judíos que provenían de distintos países o de distintos pueblos, llegaron a la zona, se judaizaron porque simplemente les resultaba conveniente o atractivo y generaron un judaísmo paralelo. Pero, ¿por qué dentro de ese judaísmo paralelo hay una diferencia entre el judaísmo paralelo de Pedro y su gente y el judaísmo paralelo de un Pablo que habla en otro nivel, totalmente distinto, que será luego el preferido de Marción? Bueno, porque evidentemente, siendo parte del mundo humanístico, pues como en todo fenómeno humano, debió haber sido un grupo con cualquier cosa menos homogeneidad. Entonces, tienes evidentemente gente de altos vuelos intelectuales, y Pablo es uno. Sin llegar al nivel de lo que es un filósofo, Pablo es una persona muy intelectualizada, o sea, con un nivel de razonamiento evidentemente más elevado que el que te vas a poder encontrar, por ejemplo, en la Epístola de Santiago. Probablemente el documento más judaico, con más elementos realmente judaicos en el Nuevo Testamento. Pero entonces, aquí el problema va a ser, creo yo, o sea, después de todo lo que he tenido que estudiar y reflexionar, el problema es que después de la destrucción del templo y del cataclismo para el judaísmo apocalíptico, los romanos barrancumbrán en el año 68, los últimos, digamos, vestigios de resistencia, no nada más judía, me refiero específicamente de combatientes, cumbranitas, o de esta línea de pensamiento apocalíptico. Masada. Todavía los vamos a encontrar en Masada, en el año 73, exacto, se han encontrado ahí, documentos que técnicamente podemos definir como rollos del mar muerto. Entonces, se ve que todavía los últimos estaban ahí. Bueno, los romanos barrieron con ellos. Y obviamente, esos documentos llegan a manos cristianas. Y eso, te decía también en la ocasión anterior, es fácil de demostrar por la gran cantidad de vestigios de literatura apocalíptica cumbranita, de estilo literario cumbranita. Ya déjate las ideas. La retórica, netamente cumbranita, que tenemos presente sobre todo en el Apocalipsis de Juan y en algunos fragmentos de los evangelios sinópticos. ¿Cuál sería un ejemplo de la retórica clásica cumbranita para que identifiquemos al grupo petrino, digamos? Sí, por ejemplo, tenemos un rollo que es el rollo de la Nueva Jerusalén. Y ahí, por ejemplo, se nos da una descripción de cómo es la Nueva Jerusalén. Y el párrafo va diciendo cosas así, estilo, y las calzadas miden 14 codos de ancho y tantos de largo, y hay 12 calzadas aquí y 12 calzadas allá, y una va de norte a sur. O sea, ese tipo de especificaciones que, por ejemplo, las tenemos en Apocalipsis 20 o 21. En la descripción de la Nueva Jerusalén. Y tiene las murallas y son 12 piedras, y cada piedra es una puerta. La primera puerta es esta, la segunda es esta, la tercera. Si haces un pastiche ahí con el párrafo de Cumbran y el párrafo del Apocalipsis, ni te das cuenta que estás tomando dos libros diferentes. Entonces, es evidentemente un fragmento recuperado en algún momento de Cumbran. Entonces, a mí me queda claro que literatura cumbranita llegó a manos paulinas, a manos de los discípulos de Pablo. Y entre todo ello, debió llegarles el texto, el evangelio original, el texto que hablaba sobre Jesús, sobre una persona que estuvo involucrada en actos subversivos y que por eso acabó siendo crucificado. Ahora, el problema con la retórica cumbranita es que... Ay, Iruy, permíteme que te interrumpa. ¿Tú crees que el relato que le llegó de una persona un poco celote ahí que quería ir contra Roma, como una suerte de Mesías, ¿es un solo relato unificado o ha sido como pasa con las mitologías griegas que tú tienes un Hércules que se compone de muchos relatos de héroes que cada pueblo tiene y se van unificando en lo que conocemos como Hércules después? ¿Qué piensas? Yo creo que es un solo relato, pero luego se va a mezclar con otro relato. Yo te digo con cuál. Llega este relato que obviamente debió estar elaborado con la típica retórica cumbranita, toda vigarra, toda barroca, así algo, por ejemplo, algo que me entenderé muy bien en España, toda churrigueresca. Entonces, los... pues los lectores no cumbranitas, o sea, simple y sencillamente no estaban en condiciones de entender claramente de qué se trata de esa historia. Y obviamente, por ciertos elementos propios de cumbran, que ya habíamos también mencionado, y que tienen que ver con toda esta influencia helenística y sobre todo el componente mistérico, o sea, cumbranita, es lo más cerca que tenemos en el judaísmo a un culto mistérico. O sea, está fuera, y eso es lo que hace que no sea un culto mistérico, digamos, el uso del sol como deidad, modelo para toda la reflexión filosófica que implicaba el culto mistérico. O, si no el sol, por lo menos los mitos naturalistas de muerte y renacimiento. Pero, cumbranita, es lo más cerca que tenemos. O sea, tiene el molde pitagórico de los tres grados en los que se envuelve en la comunidad desde la condición de aprendiz hasta ya ser un membro, un miembro pleno parte de la comunidad. Tiene ritos de iniciación, tiene toda esta idea de la purificación, del estudio, etcétera. O sea, es un grupo en su estructura profundamente pitagorizado. Es una masonería versión, masonería versión siglo I. Exactamente, exactamente sí. La masonería nada más dio el siguiente paso que fue volverse laica. O sea, pero, básicamente estamos hablando de eso, ¿no? De un grupo iniciático, de una logia. Entonces, y esos eran los cultos mistéricos en gran medida. Básicamente eran esos, el antecedente de nuestros modernos grupos logiales. Entonces, digamos, está en toda esta retórica hermética, es la historia de un personaje, pues, que si lo hacen conforme a esta retórica hermética, debió resultarle muy familiar, muchos conceptos debieron resultarles muy familiares a gente paulina que también era parte de un asunto mistérico. Pablo es un pensador mistérico, o sea, este es un tema que también, cómo les encanta darle la vuelta, ¿no? te decía, ¿no? Que no puedo estar de acuerdo, por ejemplo, con Piñero, cuando dice, Alberto Piñero, cuando dice que Pablo se expresaba como mistérico para convencer al, o sea, a ver, y decíamos lo del pato, ¿no? O sea, camina como pato, parpa como pato, come lo que come un pato, pues, es un pato. Si Pablo se desenvuelve con tanta naturaleza y con tanta facilidad en el modo de razonar y en el lenguaje mistérico y todo el tiempo te está hablando de los misterios de Dios, los misterios de Dios, los misterios de Dios, es eso, es un pensador mistérico. Entonces, bueno, su grupo debió tener esa misma línea de pensamiento. Entonces, de repente se encuentra en un documento mistérico. ¿Por qué Pablo no mantiene el mismo discurso que esta comunidad cumranita si forma parte más o menos de la misma línea? ¿Por qué es un outsider? ¿Por qué es alguien? No, no creo que haya sido cumranita. O sea, ahí sí, no creo que haya sido cumranita. O sea, los temas en común que te vas a encontrar en Pablo y en Cumran, porque eso lo han señalado mucho, hay un montón de temas en común, enfocados y resueltos de manera diferente, pero son temas en común. Pues claro, pues estás hablando de comunidades mistéricas. O bueno, en Cumran casi mistéricas. Es obvio que traten temas en común. O sea, también vas a encontrar un montón de temas en común entre el Nuevo Testamento y el mitraísmo. Claro, el mitraísmo los maneja de otra manera completamente diferente. Es lógico, es otra religión. Pero no hay esto de Dios los cría y ellos se juntan. Es decir, yo tengo una experiencia mística que, claro, que se parece mucho a la experiencia mística de un grupo zen que vive por aquí. Yo me acerco a preguntar, oigan, lo que yo experimenté es esto. Pablo dice que hizo eso con los pilares de Jerusalén y lo mandaron a Fray Churros. Bueno, sí, sí, sí tienen a ver ese tipo de convergencias, pero no creo que se haya dado en el caso de Pablo y específicamente por una razón, porque el grupo cumbranita era nacionalista antirromano y por lo menos de la epístola de los romanos, que es una de las epístolas donde se conserva ampliamente el pensamiento original de Pablo, nos queda claro que Pablo era, digamos, pro-institucional, era pro-romano. O sea, Pablo no veía la necesidad de entrar en un conflicto con las autoridades romanas. Está muy claro en el capítulo 13. Cumbran es completamente antirromano. Entonces, me imagino que, aunque podía haber convergencia en ciertos niveles de misticismo, en la agenda política no la veía. Y creo yo que... Perdona, ¿sabe lo que dice un escritor que habla sobre el tema? Dice que las cartas paulinas son estoicismo, mientras que los evangelios reflejan cinismo. ¿Viste que Jesús siempre está con esto? Abandona todo, deja todo, las zorras tienen madrigueras, ¿no? Y Pablo, en cambio, no. Respeta a tu amo, se buen esclavo, cumple con la ciudad, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Sí, Pablo es una persona profundamente civilizada. Mira, yo no... Pablo, estoicismo, se parece. O sea, sí, sí encuentro esa similitud. Ok, Jesús como cínico ya no me convence tanto porque es otro contexto, pero la similitud ahí está. O sea, le entiendo y es divertido cuando lo enfocas así, ¿no? Porque sí, estás hablando del antiinstitucional con el institucional. Ahora, te digo, aquí el problema, por ejemplo, en Gálatas, en Gálatas, Pablo, todo este discurso contra la circuncisión, creo que se entiende con más facilidad si lo enfocamos desde esta diatriba de Pablo contra un judaísmo que en ese momento está a punto de entrar en guerra. O sea, aquí el problema es tomar... O sea, ¿por qué Pablo de repente puede hablar en esos términos? No, porque Gálatas escribe, ¿qué? Unos 10, 12 años antes de que el judaísmo entre en guerra. O sea, cuando ya la situación está muy mal. Y creo que en este sentido Pablo es alguien que se da cuenta que eso se va a poner peor. Y por eso su idea es, ok, nos interesa el judaísmo, a ver, no necesitamos convertirnos al judaísmo. Claro. Porque entiende, bueno, si te vas a circuncidar, entras al pacto. Y Pablo entiende que ese pacto está caminando hacia un problema con Roma grande. Que se hunde el barco y mejor... Por esa razón... Claro. Entonces, por esa razón no creo que Pablo haya tenido una convergencia plena con los cumbranitas. Pero de que los temas en común están ahí, están ahí. Ahora, ya muerto Pablo y ya extintos los cumbranitas, llegan documentos cumbranitas al grupo de seguidores de Pablo que evidentemente estaban en contacto permanente con otros tantos grupos. O sea, porque el propio Nuevo Testamento, más allá de la anécdota, tal como nos la cuentan, nos deja entrever que había varios grupos de estos. Ahí están Aquila y Priscila, por ejemplo, de los mencionados junto con Pablo. Ahí está Aquiles, ¿no? Se llama el predicador este que lo tienen que reeducar después porque estaba solamente educado en lo de Juan el Bautista. O sea, probablemente ese sí era un ex-cumbranita. Juan el Bautista sigue siendo nuestro punto más cercano a Cumbran, incluso dentro de lo que nos narra así con detalle el Nuevo Testamento. Entonces, estás hablando de un entorno en donde hay una gran cantidad de ideas, como en todos los grupos humanos, ¿no? Aquí tal vez el peor error que cometemos cuando investigamos estos grupos es intentar diferenciarlos de una manera tajante, cuadrada, como si fueran parcelas en donde cosechas cebollas y en donde cosechas patatas, ¿no? seres humanos que de repente tienes reformistas por ejemplo del judaísmo que casi son ortodoxos y tienes ortodoxos que son peores que reformistas. O sea, así es el fenómeno humano. Entonces, estás hablando de un abanico de posturas y de niveles intelectuales y de repente les llega este documento. Sí, quiero preguntarte una cosita. Si está este grupo cumranita, el de Pedro, por ejemplo, y el grupo de Pablo que comparten cosas en común como tú dices, hay un mismo texto que anda dando vueltas por ahí, ¿dónde entra la figura de Jesús? Ahora vamos a ir a Marción, Pero, ¿dónde entra la figura de Jesús? ¿Quién la recibe primero? ¿Los dos a la vez conocieron a Jesús en persona o es un texto que les llegó y sobre eso edifican toda una teología sin conocerlo? Ay, espérame, no se me ha olvidado que tenemos que hablar de Marción. Sí, por favor. Espérame, déjame hacer una precisión. Pedro tampoco es cumranita. Cuando Pablo y Pedro van a tener sus diferencias, cumran ya dejó de existir o está por dejar de existir y no tiene nada que ver con el entorno cumranita. O sea, no creo que hayan sido cumranita. O sea, creo que son de este mundo semijudío y muy helenístico donde está profundamente impregnado de doctrinas mistéricas, pero no creo que sean cumranitas. Pero bueno, ¿dónde quedó? de Jesús, buena pregunta. Jesús yo creo que fue alguien vinculado con cumranitas. Entonces, los cumranitas originales lo conocieron. Pues los personajes del Nuevo Testamento, no. O sea, me refiero a Pablo sobre todo. El problema aquí con Pedro, Jacobo y Juan, con los tres pilares, el problema con ellos es que la narrativa construida en Hechos de los Apóstoles, elaborada por gente que no tenía ni la mínima idea de lo que había sido cumran, es una narrativa que al revolver lo paulino con lo de Jesús, también revolvió a los personajes. Y por eso Pedro tiene tantos nombres. O sea, porque el Pedro histórico no debió ser nada más un personaje. O sea, es Pedro, es Simón, es Kefas. Kefas. Luego, Kefas, bueno, Kefas, es en griego, ¿no? Tenemos también Mateo, que es Levi o es Mateo, el de Alfeo. Tenemos cuantos Jacobos, tenemos cuantas Marías. O sea, y bueno, si comparamos los nombres de los apóstoles en los evangelios sinópticos, ahí hay diferencias con Bartolomé, con Natanael, o sea, de repente se nos salen del esquema, ¿no? Si tomamos los nombres que nos da Papías de Hierápolis, cuando habla de los discípulos del Señor, la lista es diferente también. Entonces, los apóstoles son una tradición construida, no son una memoria histórica. Esta cuestión de que son doce, pues es completamente simbólica y creo que está tomada de la retórica cumbranita. Claro, claro, por las doce tribus. Pero bueno, por las doce tribus, efectivamente, o sea, es un tema, es un número más simbólico que real. O sea, Papías no se toma la molestia de intentar llegar a doce. Menciona, creo que ocho o diez, no me acuerdo, pero no se toma la molestia de ponerle atención a ese asunto, ¿no? Y entonces, aquí el problema es, o sea, Jesús hace lo que hace en el entorno de Cumbrán, acaba en la cruz. Escriben un documento, acaba Cumbrán, o sea, arrasan con Cumbrán y con todo ese mundo. Ese documento llega a este grupo de comunidades entre las que está la comunidad paulina y dependiendo, básicamente dependiendo del nivel intelectual las reacciones que hubo. O sea, hubo quienes vieron en ese documento un texto mistérico que se tenía que adaptar, o sea, había que hacer algunas depuraciones, algunas correcciones para convertirlo en un relato solar, literalmente solar, para poder entrar a toda la simbología y filosofía mistérica. Y eso va a ser el Evangelio de Juan al final de cuentas, esta adaptación a un Jesús completamente solar. Jesús del Evangelio de Juan es un sol, es un sol, o sea, maravilloso ese tipo de frases cuando dice mientras estoy en el mundo, luz, soy del mundo. Andad pues en las obras de la luz mientras estoy en el mundo. Otro que dice yo me voy y me buscaréis o si me voy en vuestros pecados moréis. Jesús siempre se está despidiendo en algunos pasajes del Evangelio de Juan y dice y después de decir todas estas cosas se ocultó, o sea, se fue y se ocultó. Claro, claro. Son imágenes poéticas del crepúsculo. Además es como, es un arquetipo en el Evangelio de Juan, es como el antropos, es una figura que no tiene ni origen ni fin si existe desde el principio de los tiempos. Exacto. Te quería preguntar, este texto que tú dices que llegó a manos, por ejemplo, de Kefas y los demás, y lo adaptaron, no porque quisieran sacar partido de eso, sino porque su mentalidad ya estaba impregnada de lo helénico y quizá no eran del todo judíos tampoco, eran estos que dices tú que llegaron. pasó un poco como el fenómeno del Corán como los árabes reciben estas historias a través de cristianos que vienen viajando y les traen, sí, que cada uno lo cuenta a su manera y ellos lo adaptan y por eso el relato coránico no se parece al relato, por ejemplo, del Tanaj o al relato en muchos casos con Ismael o quien fuera y el relato del Nuevo Testamento tampoco. Claro, o sea, pasó lo que pasa con todas las narrativas religiosas, o sea, pasó lo de siempre, exactamente, ese es el punto, que una cosa que siempre se nos olvida o se le olvida a muchos especialistas al estudiar por estos temas es que las narrativas religiosas son narrativas construidas y se han obsesionado en querer agarrar el Nuevo Testamento como una memoria histórica preservada que nada más hay que racionalizarla, o sea, no era un endemoniado, era un esquizofrénico, a ver, eso no es hacer investigación histórica, eso nada más es intentar ponerle corbata a alguien que llegó en taparrabos, Irving, Irving, nada más es disfrazarlo. Es por esta razón que, por ejemplo, tanto Jesús como Pablo citan la Septuaginta en griego y no el Tanaj en hebreo. No, 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 yo no creo que Jesús originalmente haya citado la Septuaginta, pero es que toda la documentación que nos llega, o sea, Jesús que conocemos, no lo conocemos por el documento original, sino por la relaboración, mira, no, aquí no había tanto una cuestión ideológica, la relaboración se hizo en un universo que el idioma era el griego, punto, tenía que ser la Septuaginta, no eran judíos, así que no iban a recurrir a Teodosión o Aquila o Simaco, o sea, tenía que ser la Septuaginta, punto, entonces, pero en este sentido te digo, nada más es porque no nos llegó el documento original, nos llega la relaboración. seguimos avanzando en el tiempo y tenemos este texto, tenemos gente que ahora se dice a sí misma, se empieza a reconocer como al principio como judía, con alguna variación, con el tiempo reciben este nombre de cristianos y que leen ese texto todo el tiempo hasta marción. Bueno, hasta marción, es que aquí el punto está en que, y nos lo dice Papillas, ese párrafo de Papillas, qué importante es para poder entender todo lo que pasó. Papillas dice, cada uno lo tradujo como pudo, o sea, se hicieron varias traducciones evidentemente, o cada uno lo entendió como pudo, también lo traducen así, se hicieron varias traducciones evidentemente distintas porque evidentemente no terminaban de entender la retórica de Combrante. Entonces, lo que tenemos es, en este universo de grupos, tenemos el texto ya traducido al griego, originalmente debía estar en el griego o en arameo, más seguramente, o de repente ya tenemos el texto traducido al griego en varias versiones y que son las que van a estar circulando en las comunidades que luego vamos a llamar cristianas. Pero bueno, aquí la parte interesante es que te digo, cada grupo lo debió entender a partir de, básicamente, pues de las posibilidades intelectuales. Entonces, estábamos más refinados, como la comunión joánica, que entienden el sentido mistérico o se van por ahí y lo elevan a un nivel filosófico muy, muy bien, muy elaborado, muy bien estructurado. Están los que debieron, en el otro extremo, los que debieron irse por una, digamos, una visión más supersticiosa, más rudimentaria del asunto y entonces haber creído desde un principio que Jesús era la encarnación del logos o del sol o de Dios o bueno, ya la tendencia de cada quien pondría esa especificación. O sea, que debieron creer que Jesús era como el avatar encarnado en nuestros tiempos y debió estar también la otra reacción la que dice a ver, no jueguen. O sea, esto es un texto judío interesante, pero, o sea, ni es el sol, ni es Dios, ni, o sea, ni nos interesa porque si no, si no lo vemos de esa manera, nos cuesta muchísimo trabajo entender de dónde va a salir después el docetismo y el gnosticismo, sobre todo el valentiniano. O sea, cómo es posible que ya, se supone que para finales del siglo I la epístola de Fuentes esté diciendo hay algunos que dicen que el Cristo no ha venido en carne. Claro, claro. O sea, tú lo que estás diciendo es que, por ejemplo, el docetismo, Valentín y otros gnósticos hacían insistencia en la alegoría, en que todo era una gran alegoría y no un literalismo acérrimo como impusieron luego Tertuliano, Ireneo y demás. Exactamente, digo, bueno, y eso no lo digo yo, cualquiera que haya estudiado un poco el docetismo lo sabe. O sea, efectivamente, y el gran misterio es, o sea, en qué momento, en qué momento, si se supone que estaba ahí todavía en la iglesia los hermanos o los sobrinos de Jesús dirigiendo la iglesia de Jerusalén, o sea, en qué momento puede aparecer una secta que diga, no, el tipo ni existió o el tipo es una alegoría o no importa. O sea, perdón, hay algo que nos estamos perdiendo de ese momento original y bueno, claro, todo lo que estoy diciendo es una especulación, basada en que nos estamos perdiendo de algo que sucede ahí en ese momento crítico porque nos hemos quedado con la narrativa, con la anecdótica legendaria que se impone en Hechos de los Apóstoles y que en realidad es legendaria. Entonces, o sea, te digo, tenemos todos estos, digamos, todas estas reacciones e interpretaciones diferentes de quién es este personaje Jesús y por eso el cristianismo inicial de finales del siglo I y del siglo II y en adelante va a ser tan plural, va a ser tan complejo y va a ser una pugna permanente por imponer una ortodoxia y claro, cuando un grupo se logra imponer como ortodoxo, pero estamos hablando ya de hasta el siglo IV, cuando un grupo se logra imponer como ortodoxo es el que va a imponer su narrativa y entonces las otras narrativas van a empezar a quedar desechadas, olvidadas y eventualmente van a desaparecer. Pero lo increíble... Ahí es en donde se crea la ficción. Ahí lo increíble, Irving, es que Marción fue prácticamente hegemónico en su momento, o sea, tuvo hasta más seguidores y se extendió más que la propia iglesia oficial. De hecho, de hecho, o sea, que aquí es en donde te digo, al final se va a imponer esta idea de originalmente todo es una sola cosa y de ahí van saliendo los herejes y esa es básicamente la idea que impone Ireneo de León. O sea, todo el tratado de adversos herejes en contra de los herejes de Ireneo es básicamente reforzar esa narrativa de que hay una sola fe originalmente establecida por Jesús y a sus apóstoles y de luego vienen ahí las rebeliones de la gente malvada. Y Marción es uno. O sea, a Marción lo ven así como lo peor de lo peor. La anécdota esta que llega, se encuentra en Roma con Policarpo y los dos se preguntan Policarpo ¿sabes quién soy? No, claro, Policarpo, una gran eminencia. Tú sabes quién soy yo y dicen no, obviamente el anticristo, el hombre de pecado. Yo estoy seguro que la primera epístola de Juan esos comentarios que hace los hace directamente contra Marción. O sea, oísteis que ya está el hombre de pecado en el mundo. Es Marción. Es Marción. Como un anticristo. Es bastante más tardía de lo que se quiere. Un anticristo. ¿Quién es el anticristo? El anticristo, el espíritu del anticristo es aquel que no confiesa que el Cristo que Jesús ha venido en carne. Es Marción. Claro. No hay que darle tantas vueltas. De hecho, los evangelios canónicos se ocupan muchísimo y sobre todo el de Juan que se dice que se compuso para rechazar la idea marcionita hablando todo el tiempo de esto de que Jesús vino en carne y Jesús se encarnó y el verbo se encarnó y vivió entre nosotros y Marción lo que hacía hincapié justamente es en quitar de su evangelio el famoso evangelio supuestamente de Lucas quitar todo lo que tuviera que ver con raigambres judías y raigambres sólidas, corporales, porque él no quería vincular con esta idea del mundo. El Salvador no era del mundo, no era de un linaje de David ni de nada por el estilo. Exacto, bueno, es que no nada más el evangelio de Juan, todo el Nuevo Testamento es antimarcionita. O sea, si tú si tú agarras una persona ciudadano de a pie promedio le pones a leer los evangelios, empiezas con los evangelios y le dices bueno, ¿quién es Jesús? ¿Qué te va a decir? Bueno, es judío, es del linaje de David, es el Mesías, es el que vino a cumplir una serie de profecías y es nuestro Salvador. Bueno, todo eso es un manifiesto antimarcionita. Claro. Así, salvo lo último, salvo lo del Salvador, todo lo demás, punto por punto, es un manifiesto antimarcionita. Porque una de las cosas que Marcion te va a insistir es que no necesitamos nada del judaísmo, empezando por la propia escritura judía. ¿Por qué? Que el creador del mundo material es un demiurgo que es buena gente el tipo, un poco bruto, o sea, brutal, cruel, sanguinario, pero tiene, quiere hacer como las cosas dentro de su cabeza, quiere hacerlas bien, tiene su pueblo que son los judíos, algún día les va a mandar un Mesías para redimirlos, o sea, los judíos tienen que seguir esperando a su Mesías. O sea, de hecho, Marcion era el más amable con los judíos en ese sentido, ¿no? Que sea, los judíos, ¿cómo le han sido fiel a su demiurgo? Bueno, Cristo es otra cosa, si Jesús fue judío accidentalmente, eso no tiene que ver, es irrelevante, el judaísmo y sus escrituras no nos sirven absolutamente para nada. ¿Qué te dice el Nuevo Testamento? O sea, aquí el punto crucial es esta idea de Jesús cumplió las profecías mesiánicas. Un trabajo exegético elemental, o sea, te demuestra que prácticamente estas profecías no existen. Sí, el famoso Isaías. O sea, son frases tomadas aisladamente. El famoso Isaías 53, ¿no? La que quieras. Salmo 22. La que quieras. O sea, no es una profecía mesiánica. Son pasajes del texto bíblico tomados a posteriori por el cristianismo y digamos reinterpretados como profecía mesiánica. O sea, digamos que aquí lo que no sucedió... Es lo que se llama falacia del francotirador, que es que tú disparas la flecha y después dibujas el blanco a la diana. Exactamente. Exactamente, Exacto. O sea, aquí lo que nunca sucedió, nunca, nunca de los nuncas, fue que un grupo de judíos dijera, estas son una serie de profecías que nos hablan de cómo va a ser el Mesías y estamos esperando a ver quién las cumple. Eso jamás existió. Jamás existió. Lo que sí existió fue un grupo cristiano a partir de la idea que tenían de Jesús, de una vaga idea, empezaban a decir, mira, esto se parece a lo que hizo Jesús, entonces esto es una profecía. Es decir, no fueron los judíos identificando al que cumplirían las profecías, sino fueron los cristianos identificando las profecías que se ajustaban a las creencias que empezaban a desarrollar de Jesús. Porque si te das cuenta, si tú comparas, pero mira, si tú comparas la idea de profecías cumplidas que hay en el Nuevo Testamento con, por ejemplo, la que ya te va a exponer Melitón de Sardes, en sus textos, o sea, la del Nuevo Testamento es súper rudimentaria. Es una idea que apenas se está construyendo, la que prácticamente existe en estado embrionario. Claro. Entonces, por eso, pero fíjate la trascendencia de esto, por eso no existen fuentes documentales judías en donde un sabio judío se siente a decir, no, estas profecías están mal interpretadas, se interpretan así. Eso va a aparecer hasta la Edad Media. Hasta bien entrado a la Edad Media, prácticamente hasta Leven Boan de Shem Toh, de Ben Shaprut. Hasta ahí va a empezar en serio ya la controversia de decir, no, no, espérame, esto está mal interpretado. Pero ¿por qué? Porque los veían como tontos. Pero en las épocas cruciales... Los veían como tontos, por eso. Claro, pero en las épocas cruciales... No, no, no. O sea, a ver, el judaísmo se podría quejar de que cualquiera era un tonto, pero si había un problema con una secta, la refutaba. El Talmud está lleno de refutaciones contra opiniones que a la línea rabínica le parecen heréticas. Y contra esta no hay nada. O sea, no hay nada. Y todo lo que dicen del Talmud que se refiere a Jesús, y ahorita voy a hablar de eso porque es importante, que hace rato te dije, revolvieron a otro personaje ahí. O sea, dicen, no, no, es que se están burlando. O sea, es una manera burlona o sarcástica de referencia a él. O sea, perdón, cuando necesitas refutar una herejía, la refutas como herejía. No te pones de burlón o sarcástico. Tal vez un autor, bueno, tal vez dos. Si hubiéramos hablado ya de judíos ashkenazíes del siglo XIX o del siglo XX, comediantes, estandoperos, bueno, sí, te la creo. Pues no, o sea, aquí todo el mundo se estaba nada más burlando y haciendo chistes sobre Jesús y nadie se sentó a refutarlo. Espérame, no, aquí algo anda mal. Así no funciona la religión como dinámica social. ¿Por qué ese desinterés? ¿Cuál es la razón? Porque todo esto no pasó en el contexto del judaísmo. O sea, lo de Jesús sí, pero lo del cristianismo no. Es como que son cosas de los extranjeros, es una cosa así. Sí. Temas que a los verdaderos líderes judíos les importaban un pepino. Entonces, la discusión de las profecías mesiánicas cumplidas en Jesús no es discutir con los judíos si Jesús las cumplió o no. Es discutir con Marción si el Antiguo Testamento tiene profecías sobre Jesús o no. Ah, vale, vale. Y eso sí lo sabemos. Esa controversia con Marción sí existía. Pero entonces, mira, quiero hacerte una pregunta ahí. Marción, con su evangelio el que conocemos como Proto Lucas o Evangelio de Lucas, que carece, carece de todas estas alusiones al Antiguo Testamento, alusiones a profecías, condiciones de Jesús como ser humano, todo eso, nacimiento, todo. Es que, la pregunta sería esta, ¿es que Marción quitó o que la Iglesia ortodoxa agregó? ¿Quién fue el que hizo el cambio? Bueno, hay controversias muy fuertes. Por más que sigo revisando, sigo sin encontrar así como una idea definitiva de qué pasó, pero la narrativa tradicional es que el propio Marción sí admite que el mutilón el texto del evangelio. Entonces, en el caso del evangelio sí hubo esa mutilación, parece, o sea, parece que así es el asunto, pero la hizo a partir de las epístolas de Pablo. Es que aquí el punto, ahora ya, vamos concretamente con Marción. Algunos dicen que purgó, ¿qué pasa con Marción? Algunos dicen que purgó, que hizo, él encontró que había interpolaciones y las quitó, dicen eso, no solo que mutiló. El punto es que según se cuenta, y esto es parte de lo que analiza Von Harmak en su momento, Marción, estando en Roma, sí, ahí compitiendo por el episcopado y su donativo de los 200.000 estertos y todo ese asunto, Marción, estando en Roma, según esto, recupera copias viejas de las epístolas de Pablo y se da cuenta que las epístolas que están circulando están editadas, están aumentadas, están agregadas y sobre todo está metido todo este asunto de el judío, Jesús. Y Marción dice, no, o sea, espérame, aquí están los originales, que quién sabe si serían los originales, tal vez eran versiones intermedias en el proceso de evolución textual, pero por lo menos parece que Marción tiene acceso a versiones de las epístolas paulinas donde no está incrustado el tema Jesús. El Cristo sí, pero no Jesús. ¿Y por qué? Entonces Marción dice... ¿Por qué él tenía ese acceso? ¿Era porque tenía mucho dinero y podía acceder a muchas fuentes? No, yo creo que también esta narrativa está un poco... puede estar, es una posibilidad, puede estar un poco mal enfocada. A mí me parece más lógico pensar algo muy simple, porque en el cristianismo de ese tiempo todavía había muchas versiones sobre Jesús. y simple y sencillamente Marción entró en contacto con una parte de la tradición paulina que habría rechazado, o sea, te mencionaba hace rato que otra reacción posible habría sido los que dijeron pues sí, el libro está bueno, está interesante, pero no jueguen. O sea, este señor no nos interesa. Marción tal vez habría entrado en contacto con esa otra línea. Y entonces Marción, su lucha, o sea, y así es como muchos investigadores lo intentan hasta cierto punto, digamos, ¿cómo se dice? Cuando lo tratas como de volver a colocar, limpiar su imagen, ¿no? ¿Purgar? No, no purgar, o sea, de restablecer o restituir en una imagen buena, recuperar su imagen. ¿Vale? Redimir, por ejemplo. Sí, por ejemplo, hay una palabra específica que me acuerdo que la digo. Los que intentan así como que recuperar la figura humana de Marción, o sea, olvidarnos obviamente de esa postura tendenciosa y completamente manipulada de Ireneo de no, no, es el diablo hecho persona. sí. O sea, es simple y sencillamente Marción debió entrar en contacto con la otra parte de la tradición paulina la que no, la que no había asimilado a Jesús, al personaje. Y Marción simplemente dijo es que el paulinismo, o sea, el verdadero paulino, paulinismo es este. Bueno, Marción en su tiempo su postura es simple, el paulino soy yo. Ustedes están inventando un montón de cosas que Pablo no dijo. De hecho, de hecho, es curioso que le pasó lo mismo que a Pablo. Pablo fue con la ofrenda a Jerusalén y ese fue su modo de acercarse y él fue con sus 200.000 tercios a la iglesia de Roma que luego fue rechazado. Pero bueno, y ahí viene la bronca de que sí, bueno, perdón, y una cosa que sí tenemos elementos es para saber que había muchas versiones muy distintas sobre Jesús. Y aquí viene el punto de la mezcla de tradiciones. Aquí ya hay que pensar tal vez un poco como novelista, o sea, si quisieras escribir la historia, bueno, tienes que armar la bien, tiene que ser lógica. Entonces, a ver, ok, eres parte de todo ese cúmulo de grupos medio mistéricos, medio judíos, que lo más cercano que tienes es cumra, pero sin meternos con bruma, porque esos eran locos, subversivos, celotes que, bueno, los barrió Roma. De repente nos llegó este documento sobre un tipo llamado Jesús, que no entendemos bien qué hacía, pero aquí en una parte, por ejemplo, imagínate, dice que dos mil cerdos en Galarán se ahogaron en el mar, ¿no? Y bueno, la posibilidad de que ese relato, o sea, bueno, dos mil hijos de las tinieblas, o sea, la posibilidad de que ese relato hablara sobre un choque con tropas romanas, que en la retórica de Qumran son hijos de las tinieblas, oestres de Belial, y de repente, bueno, tú que no tienes esos códigos de sexismo. Encima, el tipo se llamaba Legión, el de Gerasa. Aparte se llamaba Legión, pero tú lo lees fuera de la retórica de Qumran y dices, oye, qué joya de exorcismo, ¿no? Entonces, bueno, ok, Judea está devastada, está destruida, la Roma dejó todo hecho un desastre, pero a ver, vamos a investigar si la gente que está por ahí nos cuenta más cosas de un personaje tan portentoso, ¿no? Y entonces, te lanzas a las aldeas de Galilea a preguntar, ¿tú ubicas algún Yeshua que hiciera exorcismos? Y tal vez los sobrevivientes o las señoras viejitas te decían, sí, claro, sus discípulos, sí, seguro, seguro. Bueno, en el Talmud tenemos toda una tradición sobre dos personajes que se dedicaron a la hechicería en términos judíos, que esto significa medicina con técnicas impuras, es eso, ¿no? Y que son Yeshua Nosri y Yeshua en Pandira, que también es llamado Yeshua en Estada. No puede ser Jesús, o sea, toda esta idea de, es que son formas burlonas de referirse a Jesús, a ver, no, vamos a ser serios, es un pésimo argumento, o sea, uno, lo ubica, el propio Talmud, lo ubica en tiempos del rey Yanai, o sea, de Alejandro Janeo, cien años antes de Cristo, y el otro, lo ubican como hijo de la esposa de Ben Papos, un rabino que era muy amigo de Rabia Kiva, o sea, lo ubican como alguien que, digamos, es de la generación siguiente a Rabia Kiva, o sea, del siglo II, de inicios del siglo II, tampoco puede ser que está casi un siglo después de Jesús de Nazaret. Entonces, a ver, simplemente es lógica, si me estás predicando de que Jesús es el Cristo y todo aquello, y yo te quiero demostrar que no, y te empiezo a dar los datos así de chuecos, o sea, con ese tipo de mentiras o de datos erróneos, no puedes refutar una herejía. Primera, si vas a refutar una herejía, refutas la herejía, no te pones a inventar como primera alternativa y como única alternativa durante 500 años tonterías respecto al autor, la refutas, punto. Entonces, ahora, otro detalle, por ejemplo, de Yeshu Hanosre, se dice claramente, el relato así lo dice, o sea, lo ejecutaron porque había hecho pecar Israel, o sea, como decían en pura, lo ejecutan, lo anuncian, o sea, él va a ser ejecutado durante 40 días, estuvieron anunciando, si alguien tiene algo que decir a su favor, venga, nadie lo hizo y lo ejecutaron. ¿Cómo lo ejecutaron? Como se ejecutaba ese tipo de reos en la época, apedreado y luego su cuerpo fue colgado de un árbol. Entonces, o sea, es un relato de muerte, de ejecución, donde no hay romanos de por medio, no los puede haber, es en tiempos asmoneos, no hay romanos. Ahora, si los judíos querían dejar algo en claro, lo primero que hubieran hecho si se referían a Jesús era, a mí no me digas, lo mataron los romanos y sin embargo, en el relato del Talmud están asumiendo completamente, sí, lo ejecutamos porque era un hechicero. Fíjate, como todas las acusaciones contra Yeshua Hanosri o contra Yeshua Benestad después, jamás incluyen ningún tema mesiánico. Es medicina impura. Todo el problema con ellos dos es que eran curanderos, punto. Entonces, aparte, se mencionan cinco discípulos, no dos. Hay una similitud ahí, uno se llama Matai, o sea, Mateo, pero los demás no tienen ningún bonito, no me acuerdo cómo se llama el otro, no tienen ninguna similitud los nombres con los de los evangelios, aparte son cinco y aparte también son ejecutados. Entonces, es otra historia. Tiene algunos puntos parecidos, que murieron en víspera de Pascua, eso es todo. Es el único punto que tiene parecido. La historia es otra. Entonces, ahora, el punto está en que este grupo evidentemente dejó discípulos que todavía están presentes en tiempos de los Tanaim, o sea, de la primera generación de rabinos posterior a Yohanan Benzakay, o sea, la destrucción del templo. Entonces, sacas a toda esta gente a investigar quién fue Jesús, se topan con las tradiciones que había sobre Yeshua y sobre sus discípulos y entonces crece el personaje. Ya no estamos hablando de un personaje histórico, sino de un personaje literario, donde se está fusionando la memoria de Jesús de Nazaret, bueno, de Yeshua, el del texto cumbranita, y Yeshua y Yeshua y el de la, el hechicero o el curandero judío que había vivido en tiempos del rey Yanai. Suena muy loco lo que te estoy diciendo, pero tengo un punto para sustentarlo. Tengo un punto y está, y está cañón el punto que te voy a mencionar ahorita. ¿Cuál es? Melitón de Sardes, reconocido en su tiempo como la luz, así, la luminaria del cristianismo, el gran obispo, el gran líder, o sea, todas las memorias que eran Melitón de Sardes son así, puf, el máster. Melitón de Sardes, por ahí del año ciento sesenta, fíjate de qué momento histórico te estoy hablando, año ciento sesenta, escribe un documento que se llama Peripasca, o sea, la homilía sobre la Pascua, y que de hecho es, digamos, la primera vez que se plantea teológicamente hablando de una manera bien redonda y consistente toda esta idea cristiana que luego va a seguirse desarrollando sobre, bueno, mira, ya que estás ahí, checa si puedes encontrar, bueno, que está en inglés, el texto de la homilía sobre la Pascua, pero bueno, de Melitón de Sardes, el caso es, Melitón de Sardes, homilía sobre la Pascua, el texto online, por ahí hay traducciones al inglés, nunca lo encontré en español, aquí está, pero, eh, o sea, bueno, ahorita, a ver si, ¿en qué idioma está en inglés? en español. Ok, bájale, bájale al, déjame ponerme los dedos. Y lo ves bien. Ah, excelente. ¿Es este el texto? Sí, 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 pero a ver, ¿qué tan largo está? Es que ahí el problema es, ah, no, pero es nada más un fragmento, es decir, de la humilía sobre la Pascua. Bueno, mira, luego este, luego te mando los fragmentos en cuestión, para que si quieres los publiques en algún de tus espacios. Bueno. Pero, cuando Melitón de Sardes llega al punto de hablar de, ahí estará completo. A ver, mira, los títulos son, la novedad del verbo hecho hombre, la vieja y la nueva Pascua, las figuras del Antiguo Testamento suplantadas por la realidad del nuevo. Esa es la parte crucial donde te digo que Melitón, digamos, inaugura ya de manera formal y bien, toda la teología pascual. Pero síguele, síguele más abajo, más abajo. Ah, sí, ahí está, porque es el pecado del hombre. Más, 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 más. El de Sardes de Cristo. El de Sardes de Cristo. Síguele, síguele. El sentido de la Pascua cristiana. Homilía a la Santa Pascua. Y ya termina ahí. Ah, ok, a ver, sí, regrésalo entonces. Es que no está numerado. A ver, párale, párale por ahí. Ah, un poco antes. Es que también, el otro problema es que el traductor la reorganiza como quiere, porque se recuperó formas fragmentarias. Síguele, síguele, bájale, bájale. Si no, no te preocupes, cuéntame. es que aquí el problema es que en el texto de Melitón, hay un punto en donde Melitón describe la ejecución de Jesús. Y te dice que fue linchado por la turba judía en el centro de Jerusalén. Su cadáver fue colgado en un árbol y que luego fue enterrado en cualquier lugar. O sea, te da una versión completamente diferente a la de los evangelios. que de hecho... Aquí tenemos del árbol, aquí, mostrándose como la verdadera vida colgada del árbol. No. A ver, no, no, no. No, 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 no importa, no importa, sigamos. O tal vez lo pongan como madero ahí, no sé, pero el texto en el original, si no... Acá, el que fue suspendido de un madero. Sí. A ver, bájale tantito. No, esa es la parte poética. Son solamente estas dos citas de madero, hay dos. Madero. No, luego te mando bien el dato. Vale. Ahí el punto está en que Melitón, cuando menciona cómo fue la muerte de Jesús, habla de un linchamiento, no menciona romanos, y habla de que el cadáver fue colgado en el centro de Jerusalén, no en las afueras, de un árbol. Sí. O sea, y si entendemos cómo se hacían esas ejecuciones, estamos hablando de que Melitón está hablando de una lapidación, porque ese era el modo judío de hacer esas ejecuciones. O sea, el problema ahí es cómo Melitón rompe completamente con la narrativa de los evangelios. En el año 160, y Melitón te habla de una lapidación y de un cadáver colgado de un árbol. De hecho, el cadáver colgado de un árbol es en el relato evangélico de Judas. De hecho, de hecho, sí. Pero bueno, o sea, la pregunta aquí es, ¿por qué Melitón no está repitiendo? Bueno, y aparte le pone un discurso a Jesús, resucitado, ¿no? O sea, dice que cuando Jesús sale de la tumba, se echa todo un discurso así de, yo soy el Cristo, yo soy el que dominea, o sea, que bajó a los infiernos y domineó, el que venció al pecado, el que venció al malo, el que rompió el aguijón de la muerte, etcétera. Es un discurso que tampoco está en los evangelios. O sea, Melitón nos cuenta otra historia. Entonces, bueno, uno, eso es prueba de que había una pluralidad enorme de versiones, de que no había una versión oficial. Y esto de Melitón es de la época de Marción. Más o menos, sí, exactamente. Ahora, la pregunta aquí interesante sería, ¿de dónde sacó Melitón esa versión? Si Melitón no te está contando la historia de la crucifixión, como se conoce en los evangelios, ¿de dónde sacó esa versión? Es muy simple. Melitón está contándote la historia de Yeshu Hanosfi. Está tomando la versión que se hereda de las tradiciones orales judías sobre un curandero pecador que había vivido para tiempos de Melitón, digamos, algo así como 260 años antes, pero que luego fusionaron con la narrativa sobre Jesús. Y bueno, a Melitón le llega esa versión. Pero bueno, Melitón es una prueba de que no hay consensos en este tiempo. No es la única. Ahí está la didajé, su párrafo sobre la Eucaristía. O sea, el texto catequético, por excelencia, del cristianismo primitivo, te habla de la Eucaristía y no conoce la Santa Cena. No conoce la última cena. En vez de decir, cuando tomes el pan, repites las palabras de Jesús diciendo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que gustas. Entonces, no, la didajé te dice, la acción de gracias, agarras el pan y dices, Dios, te damos gracias, porque como esto era trigo repartido en todo un campo, lo juntaste aquí en un pan, así has de juntar a tus hijos en tu reino. cuando tomes el vino, en vez de las palabras sacramentales de Jesús, de tomar, beber, esta es mi sangre, etcétera, dice la didajé, esto eran uvas repartidas en todo el viñedo y las juntaste en esta copa de vino, así la vas a juntar a todos nosotros en tu reino. eso lo que te refleja es que no había una versión oficial. Igual eso era muy habitual en los cultos mistéricos, el culto de Mitra, por ejemplo, utilizaba también vino y, o agua y pan. Claro, la cuestión del trigo como representación de la tierra, en la comida y la uva como representación de la vid, sí, y la cena ritual y todo esto, es muy mistérico, ¿no? Aquí obviamente se hay que dejar en claro que no, el cristianismo no es una copia del mitraísmo, ni viceversa. Digo, son tradiciones mistéricas que cada una evolucionó por su cuenta. Igual, igual, fíjate que dentro de Pablo, el encuentro de Pablo con Jesús, el famoso que no cayó de un caballo, porque ellos no lo dicen ni siquiera los hechos, se parece mucho a, parece que Lucas hubiera tomado a Eurípides en sus vacantes, cuando Penteo, el rey Penteo, habla con Dionisos, y Dionisos se escapa porque hay como un terremoto de la cárcel, y tienen un diálogo donde finalmente sucumbe Penteo ante Dionisos. Dionisos lo hace polvo directamente, lo hace que lo destrocen su propia madre y no sé quién más. Sí, sí, o sea, muchos de los moldes narrativos son, son muy similares en, a, a mucha literatura helenística. El principio de Juan, de Marcos, por ejemplo, principio del Evangelio Jesucristo, hijo de Dios, es estructuralmente idéntico a la lápida esta que se encontró con el Evangelio de César Augusto, ¿no? O sea, la lápida levanta en conmemoración al cumpleaños de César Augusto, pero dice algo muy similar así de el Evangelio por el nacimiento del Dios Augusto, etcétera. O sea, son los mismos elementos, ¿no? que es un principio, o sea, que el nacimiento del Dios Augusto fue el principio de las buenas noticias para toda Roma, ¿no? Algo así dice esta lápida. O sea, esta idea de que hay un principio, de que son buenas noticias, etcétera. Y bueno, viene esta conspiranoia que dice, no, no, es que entonces todo esto es una copia. Ahí sí quiero aclarar, no, no es una copia. Esos eran los moldes retóricos de la época, nada más. Era la forma en la que se escribían estos textos, nada más. O sea, no tenemos que razonarlo como gente del siglo XX. Que habrán hijos de su tiempo, ¿no? No puedes extraerte de tu tiempo, claro. Exacto. Entonces, o sea, y es que aquí hay que entender la, la mentalidad mitológica de la gente. O sea, a ver, estamos hablando de gente que veía el cielo y no veía estrellas, veía dioses. Olvídate de nuestros paradigmas para intentar contar eventos históricos. No existía. O sea, eso los acabamos de desarrollar apenas hace qué? Sí, sí. 200 años. O sea, es de apenas. O sea, ellos no tenían eso en la cabeza, tenían otra forma de contarte las cosas. Pero Irving, tú lo que quieres decir es que la iglesia ortodoxa, la del tertuliano, o la de Ireneo, por ejemplo, llegó un punto que viéndolo de Marción, que fue como la gota que rebalza el vaso, se cansó y dijo, basta de tantas narrativas diferentes, de tantas historias, vamos a unificar todo en un solo discurso, vamos a hacer una lucha aguerrida contra los herejes y nos vamos a quedar y lo vamos a imponer a la fuerza, que después tuvieron la suerte de que Roma los incluyó y ahí ya está, ganaron. Bueno, vamos por orden. O sea, nada más, le haría un matiz a lo primero. O sea, no es que dijeron basta de tantas versiones, más bien, de repente, como bien mencionaste, Marción les empezó a ganar. Marción les empezó. Es cierto, hay un momento en que el marcionismo tiene más éxito, que, digamos, no le podemos llamar Ireneísmo, porque Ireneo de León es todavía un poco posterior, pero este, este proto catolicismo, no vamos a llamarle así. Marción les empieza a ganar. ¿Por qué? Porque Marción trae un documento, trae, o sea, estos te están contando cuentos, mira, aquí están los escritos. O sea, y en una época en la que todavía Papías, te decía, yo escuché a los discípulos del Señor, ¿no? Que eso, eso tiene mucho beneficio. A ver, Papías te está diciendo eso en el año 140. Nosotros habíamos vivido 110 años, Matusalén era. Aparte, había habido una guerra brutal, o sea, ya desde allí está mal, en términos de rigor histórico, esta tradición de que Papías, Policarpo y todos ellos, fueron discípulos de Juan, o de la gente cercana. No, no, señor, estamos hablando de un siglo después, de una época en la que la gente, cuando le iba bien, vivía 50 años. Claro, claro. Iba bien. Y aparte, había habido una guerra brutal en ese territorio, o sea, y los hombres en edad adulta, básicamente se habían extinguido, o sea, quedaban los chiquitos. O sea, no es posible esta, esta idea de que de repente tanta gente fuera oyente de tantos discípulos directos de Jesús. Claro. O sea, no te dan los años. No, y además esos números, como hablan de los 5.000 conversos, o no sé cuántos cientos de miles de personas seguían a Jesús, son números simplemente retóricos, son de narrativas que buscan catequetizar. Sí, impresionarte, ¿no? En las fontes judías no encuentras ningún vestigio de que alguien haya tenido problemas con una secta que juntaba de 5.000 en 5.000. Claro. No existe eso en las fontes documentales judías. Te digo, para el judaísmo todos estos temas son ajenos. ¿Por qué? Creo yo, porque ocurrieron en la periferia, no en el judaísmo. Entonces, aquí, aquí el punto con Marción, más bien, es que les empieza a ganar, o sea, Marción empieza a tener demasiado éxito, y su grupo de antagonistas dice, a ver, vamos a poner orden en esto, porque si no, usted nos va a repuntar. Más bien va a ser por eso. Ahora, no van a ser ellos los que van a planear imponer eso como una, como una, digamos, como la versión oficial y destruir las otras. No, no hay ese complot. En todo caso, eso podrías decirlo de los del concilio de Roma, Cartago e Hipona, entre los años 382 y 397, que van a oficializar el canon del Nuevo Testamento. Pero en realidad, el proceso se dio más bien de manera natural. De manera natural. ¿Por qué? Porque eventualmente, el cristianismo marcionita y los cristianismos gnósticos fueron derrotados por el cristianismo proto-católico por una razón más simple y en términos generales tiene que ver con el sexo. O sea, porque los otros cristianismos, marcion era napidario con eso, o sea, celibato total, aunque estés casado. Pero porque quería, como dicen aquí en España, tocarle las narices al demiurgo. Porque el demiurgo dijo, reproducidos y poblados la tierra, y él dijo, no, no reproducimos nada y vamos a hacer todo lo contrario. O como diría Borges, ¿no? En este maravilloso cuento de Claude Okubar Ornistertius, cuando estaba platicando con Bío y Cazares y de repente me salió con una cita de uno de los herejes de Okubar, ¿no? Que decía que algo así como que los espejos y la cópula son terribles porque duplican el número de los hombres, ¿no? Entonces, sí, o sea, por ese tipo de ideas. Pero claro, bueno, al final de cuentas, te resultaba menos difícil ser cristiano o antimarcionita que marcionita. Y había otra cuestión también ahí. O sea, estos cristianismos, el marcionita y el valentiniano, solamente podían crecer por conversiones porque no se reproducían biológicamente. Entonces, esa era una guerra ideológica con el destino bien señalado. La iban a ganar los de Ireneo y todos ellos no por mejores argumentos teológicos, simple y sencillamente porque iba a ser la iglesia que iba a crecer. Entonces, ya para el siglo IV de manera natural, la mayoría de tus cristianos traen la narrativa de Ireneo. Y entonces, bueno, los concilios de Roma, Cartago y Pona nada más la oficializan. O sea, yo soy un enemigo aquí de las ideas de complot, o sea, enemigo total de las teorías de conspiración. No veo en esto ningún complot. Simplemente veo la evolución normal en función de factores que de repente no tenían que ver con la religión, como esto de la procreación, con los prejuicios religiosos, de marción o de los grupos gnósticos. Pero Irvin, por ejemplo, el grupo proto-católico, cuando decidió, ahí tipo aplanadora, empezar a avanzar, fue cimentando sus cuatro evangelios elegidos con muchos elementos, fue sembrando esos evangelios con muchos elementos que remitieran a una corporalidad de Jesús, a un linaje, a una afiliación bien concreta, bien sólida, y con eso todo, la anunciación, el nacimiento de Jesús, todo el linaje de David, fueron agregando todos esos elementos para que quedara bien claro que el Mesías era un Mesías corporal. Sí, bueno, esto no lo hacen los que ya van con la idea avasalladora. La idea avasalladora viene a partir del momento en que se hace un cristianismo imperial, siglo IV. Estamos hablando aquí del siglo II, o sea, del combate, en el marco del combate con marción, claro, claro, o sea, los autores, los editores finales de los evangelios, que todavía no estamos hablando de edición final del Nuevo Testamento, pero sí de los libros, todavía no está canonizado, pero ya están ahí trabajando, no nada más en los evangelios, también en Pablo, porque había que refutar a marción, pero claro, están redondeando, tratando de redondear toda esta idea de la corporalidad, pues justamente para decir, no, no, es que no va por ahí, va por este otro lado, antimarcionita, el Nuevo Testamento es un documento antimarcionita, o sea, por ejemplo, tres ideas fundamentales en Mateo 1, Mateo 1, una, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, primera idea, Jesús es un ser humano de carne y hueso, o sea, descendiente del rey David y de Abraham, o sea, judíos, o sea, primera idea, termina la genealogía, te cuentan la historia del nacimiento de Jesús, ¿no? Y que es lo primero que te van a venir a decir que para que se cumpliese lo dicho por el profeta, es aquí que la Virgen concebirá, o sea, segunda idea, así, central, hay una profecía que lo sostenga, aunque te tergiversan tantito la profecía, ¿no? Eso es 100% antimarcionita, señalarte que Jesús es un ser humano de carne y hueso, que es judío, y que las escrituras judías lo profetizaron, eso es un posicionamiento, primer capítulo del Nuevo Testamento antimarcionita, pero entonces, tienes la sección histórica, Mateo, Marco, Lucas. Esta faceta del cristianismo, el protocatolicismo, que fue eliminando poco a poco a Marción y a otros herejes con el adverso herejes y tertuliano contra Marción y todo esto, digamos, esa me fue la idea, eliminaron ellos todos los escritos de Marción porque no nos ha llegado nada, sabemos por tertuliano nada más. Sí, sí. Lo eliminaron, no quedó nada. Esto, digo, yo creo que ya el proceso de eliminarlos viene más adelante de la Iglesia Imperial, porque la Iglesia Imperial es la que sirve, bueno, Constantino y bueno, sobre todo los sucesores, ¿no? Teodosión y todos ellos están así, o sea, se toman, digamos, como que el riesgo de cristianizar el imperio porque lo que están buscando es recuperar la cohesión, que no lo logran, pero lo que les interesa es la cohesión, entonces, por eso ellos son los que son absolutamente intolerantes contra cualquier posibilidad de disidencia. Tuvieron que aguantarse con el arrianismo porque a la hora de topar con paredes se dieron cuenta que no podían eliminar el arrianismo, pero las tendencias anteriores, sobre todo las mistéricas, como parte del programa antipagano, ya de la iglesia imperial o del imperio cristianizado que van a barrar contra todo todo vestigio del paganismo. Bueno, una de las cosas que van a destruir sistemáticamente son templos, documentos o todo lo que sea iconografía mistérica, pero también herética. ¿Por qué piensas, Irving, que siempre la historia hace que prevalezca el literalismo y todo lo que sea institucionalmente literal y concreto y todo lo que es mistérico, alegórico, metafórico, hasta anagógico, si quieres, es simplemente relegado o olvidado? Aunque nunca, viste que nunca desaparece, porque lo místico siempre vuelve. Pero, ¿por qué? ¿Por qué lo concreto prevalece? Tal vez, tal vez, justamente por esas palabras que algún autor muy bien entrenado en las artes mistéricas le atribuyó a Jesús en el evangelio y dice, o sea, porque estas palabras solamente son para los elegidos, el que tiene oídos para oír, oiga. O sea, justamente una de las cosas más deliciosas de la tradición hermética, de la tradición mistérica y de estos grupos iniciáticos, eran a perfecta conciencia de que no toda la gente te va a responder igual ante una narrativa, ante un discurso. Entonces, ya sabían que las grandes masas, las grandes mayorías, siempre se iban a decantar por la interpretación literal y que el contenido hermético solamente lo iban a poder asimilar algunos. O sea, ni siquiera todos los miembros de la secta, o sea, siempre te advierten. Razón misma por la que murió Pitágoras, por la que murió Sócrates, ¿no es cierto? Exacto, exacto, exacto. O sea, digo, Sócrates anda en un asunto tanto diferente, pero sí, al final de cuentas es eso. Ahora, aquí la parte interesante es la manera en la que funcionan estos grupos, ¿no? Que esa es la importancia del sol. O sea, el sol es una cosa que vemos todos y todos percibimos exactamente la misma dinámica y en la antigüedad esa idea mística del sol que se sumerge en el océano occidental recorre en la región de los muertos, el inframundo, renace en el oriente y sube hasta lo máximo. Bueno, eso es el día. Y Josué lo detiene. Sí, Josué lo detiene. Ahí te digo, un día tenemos que platicar también de los elementos en la Biblia hebrea, eso ya es aparte del cristianismo, pero de todo el discurso israelita contra el sol, contra la religión solar, que el relato de Josué es uno, el relato del cruce del Mar Rojo es otro, digo, porque un personaje del que casi nunca hablan que salió muy afectado ahí es una deidad solar egipcia, que es el dios cocodrilo Sobek. Pero bueno, el relato de la muerte del primogénito es otro, porque tiene que ver con todo este mito de Ra reencarnándose en los primogénitos a partir de Horus. El relato de Caín y Abel en su trasfondo más antiguo es un todo una diatriba contra la religión agrícola. El relato de Sansón, Shemesh, se dice solo en hebreo, Shemshon. O sea, Sansón es una parodia, esa sí es una parodia, del sol. Es un día tenemos que platicar de esas, ¿no? Pero bueno, la ventaja... Porque además, Irving, todos los dioses solares mueren, porque justamente Seth, que mata a Osiris, Jesús, que muere en teoría crucificado, Sansón, que se auto-inmola en ese templo filisteo tirando de las columnas. Como Hércules se auto-inmola. Como Hércules también, es verdad, sí, sí, sí. Entonces, sí, porque, o sea, todos los mitos solares y naturalistas, que están muy vinculados, tienen que ser obligadamente de muerte y regeneración por la relación de invierno y primavera. Punto, es obligado. Entonces, la ventaja de los simbolismos solares es que cualquier persona, o sea, cualquier iniciar de cualquier cultura los entendía igual, básicamente, porque el sol lo vemos igual todos. claro. Entonces, la gente de toda esta tradición paulina original, profundamente mistérica, a la hora de armar el Nuevo Testamento, los libros, los evangelios, sobre todo, los llenaron de contenidos mistéricos. Ya si la iglesia se los cargaba, los exterminaba, los eliminaba, siempre iba a parecerse algún iniciado de algún otro lugar del mundo que al leer el texto lo entendiera. Claro que sí. A todos los símbolos. Y una cosa, por ejemplo, que después tenemos que platicar sobre los cuatro evangelios, es que los cuatro evangelios en realidad nos hablan del tránsito del sol por las cuatro estaciones solares. Una pregunta, por ejemplo, así, te hago una pregunta, a ti que te encantan estos temas. A ver. Siendo la ascensión de Jesús así como el evento del año, digo, porque si la resurrección era impresionante más la ascensión, ¿por qué solamente la menciona un evangelio? Yo creo que los primeros evangelios, bueno, no lo sé, no voy a decir cualquier cosa, mejor. O sea, es raro, ¿no? Sí. Es raro, es algo rarísimo que nada más la mención de Lucas. O sea, sobre todo, cuando comparas con Juan, los relatos de Juan son, o sea, los relatos de la resurrección en el evangelio de Juan son profundamente melancólicos, son oscuros, son tristes, o sea, esa escena de Jesús parado en la playa esperando ahí con unos pescados a nosotros que están intentando pescar y no pueden y todo lo que veo después de Pedro me amas, o sea, esas escenas son, ¿dónde está el gozo de la resurrección? ¿Dónde está lo festivo, lo exultante y jubiloso? No existe en Juan. Tú dices porque son estaciones del año, entonces. Estaciones del año, exacto, y el, o sea, la ascensión de Jesús a los cielos, Jesús sentado a la diestra del Padre, es el cenit del sol, en el solsticio de verano. O sea, Lucas evidentemente es el evangelio que está correspondiendo a, del equinoccio de primavera al solsticio de verano. ¿Qué pasa después del solsticio de verano? Los días empiezan a ser más cortos, o sea, el sol empieza a menguar porque ya vamos haciendo otoño y por eso todo el tiempo Juan, que es el que corresponde a esta etapa, te está diciendo Jesús ya me voy, ya me voy, ya me voy. Claro, claro. Y por eso tiene esa melancolía. Entonces, otro día platicamos porque son un montón de detalles en cada evangelio. Te iba a decir, ¿quieres que miremos un poquito las preguntas que la gente está volcando por aquí? Claro, con todo gusto. Que tengo un montón de preguntas acumuladas aquí. Déjame ver. Vamos a mirar. Lo voy a leer aquí porque si no, no veo nada. Dice, bueno, aquí dice Ro, justamente estaba investigando acerca de Irwin y es músico y compositor y docente de música. Además, es investigador de teología. Es de aquí, de México. Ro es de México también, se ve, y está diciendo, bueno, que eres músico, que es verdad. experto además en sinagogas, música de sinagoga, he leído por ahí. Sí, durante, en México no son muchas las sinagogas que utilizan música como instrumento en vivo, pero durante 10 años fui el pianista en una de ellas, entonces, algo le sea a la música litúrgica sinagoga. que no se me escucha que no se me escucha del todo bien a mí. Quizás se me escuche un poco bajo y no me he dado cuenta. No lo sé. Vale. No lo escucho bien. Me parece que has explicado tantas cosas que nadie hace preguntas. No, mira, poquitas. Aquí dicen, Romeo y Julieta vienen de un cuento, no, están hablando de, entre ellos, me parece. Sí. De otras historias iniciáticas. Sí, se pusieron a hablar aquí algo de Romeo y Julieta, pero, no, no, están todos contentos, dicen que es un placer, pero no, no han hecho ninguna pregunta. Así que si alguien quiere hacer alguna pregunta, que aproveche ahora. A ver, andamos un ratito por aquí, así que pueden aprovechar. Pues entonces, bueno, ya digamos, como manera de resumen con el asunto de marción, o sea, creo yo, a mí me parece muy claro que marción existe, y no me refiero como individuo, sino como ideas. El marcionismo existe porque el cristianismo de su origen tiene esta pluralidad, porque no viene del movimiento de Jesús, viene de toda esta periferia en la que Pablo es apenas un componente, uno de los más refinados, eso sí, o probablemente el más refinado. pero que en el momento que entran en contacto con la historia de Jesús, justo por esa proximidad que había entre todos esta periferia que evidentemente sería de tendencias mistéricas, por lo menos con Pablo es muy claro, y el hecho de que viene un documento del tipo de judaísmo que más se pareció a lo mistérico, que fue el de Qumran, bueno, va a generar que surjan diferentes interpretaciones sobre quién fue este personaje, desde los que dijeron nada que ver, que de ahí, o sea, Marción va a estar inmerso en esa línea de pensamiento, o sea, todo lo que nosotros tenemos que hablar sobre el lobo, sobre el Cristo, es en otro nivel, nada que ver con este judío. Pero, por ejemplo, a mí me sorprende por qué Marción no eligió el Evangelio de Tomás, por ejemplo, que es un Evangelio mucho más despojado de todo relato corporal, es más fácil, no se complicaba la vida. Claro, exacto, o sea, si viéramos la parte económica, o sea, si nos atuviéramos a la narrativa tradicional, sí, tenemos esa duda de por qué escogió el Evangelio de Tomás, por eso yo creo en el sentido que Marción realmente no escogió el de Lucas, sino tuvo en sus manos un texto surgido de la tradición sinóptica, tal vez muy parecido a Lucas, mira, es que aquí también, por ejemplo, con la tradición sinóptica, ya lo platicaremos, con la tradición sinóptica también pasa eso, la hemos visto de manera demasiado esquemática, entonces creemos que tradición sinóptica son tres documentos, no, a ver, si esto era una tradición podía generar muchos documentos, y por ejemplo, uno de los problemas de entender las relaciones, la dependencia textual entre uno y otro, o sea, dónde le copió cada quien a cada cual, pues no se ponen de acuerdo porque tal vez no se copiaron entre ellos, sino entre todos esos espacios intermedios de la tradición sinóptica, por ejemplo, vamos a tener más adelante a Epifanio de Salamis y a Jerónimo de Estridón diciendo, estuve revisando allí el Evangelio de los Hebreos o el Evangelio de los Hebeonitas o el Evangelio de los Nazarenos, entonces son versiones del Evangelio de Mateo mutiladas, no, tal vez solamente eran otros documentos emanados de la tradición sinóptica, pero con mayor similitud hacia Mateo, así como el de de Marción pudo haber tenido más similitud hacia el de Lucas, entonces estaríamos hablando, sería más lógico hablar de eso, o sea, mira, estaríamos hablando por lo menos Mateo, Marcos y Lucas, ahí van tres, estaríamos hablando de las versiones que conoció Papías, que son otro Mateo y otro Marcos, pero que por las características que es evidente que no son los que tenemos, van cinco, estaríamos hablando del protolucas o semilucas o pseudolucas de Marción, seis, estaríamos hablando de los, el de los hebreos, el de los herionitas y el de los nazarenos, referidos por Epifano y por Jerónimo, nueve, o sea, estaríamos hablando de por lo menos nueve documentos emanados de una tradición y que la iglesia en un momento dado decide trabajar nada más con tres, eso me parece perfectamente más lógico, más humano, más natural, más verosímil, o sea, pero también incluyes a Felipe, por ejemplo, ¿no? Me imagino. Y bueno, como texto sinótico, no, o sea, los evangelios apócrifos y ahí vienen ya de toda, es que imagínate, o sea, me llega el texto original sobre un tal Jesús, me salgo a buscar qué tanto recuerda la gente de la zona de él y me empiezo a llenar de otras tradiciones que vienen de otros lados, o sea, hay un proceso, mira, si el texto les llega después de la destrucción de Qumran, tipo años 70, que es cuando los especialistas ubican que se escribió Marcos, más o menos, o sea, y tienen razones para ello, pero entonces, de esta época, y luego, todavía en el año 140, 70 años después, 139, 140, Papías de Hierápolis todavía refleja lo que dice, que no se ha llegado a la versión canónica, significa que durante 70 años, este material, ahora, Papías, que estuvo vivo, siempre Papías, que estuvo vivo, digo, todo ese tiempo, sí, pero aparte Papías dice, yo prefiero la tradición oral, no los libros, entonces, también refleja, que mucho, que mucho de este material, se estuvo repitiendo oralmente, no por escrito, y pues tiene lógica, la mayoría de la gente era analfabeta, como hacían los griegos, en la cultura griega, tenemos la imagen, o la figura de Rapsoda, ¿no? o sea, de gente que se aprendía las cosas de memoria, y así las iba recitando. Bueno, de hecho, el Tanaj, y también pasa en el mundo cristiano, hay mucha gente que se sabe de memoria, el otro día hay una película que creo que te la he pasado, de God's Trial, o God on Trial, God on Trial, Dios a Juicio, que es en Auschwitz, y dicen, este es un rabino, es un, la Torah viviente, porque se había aprendido de memoria todo, 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 lo sabía recitar. Sí, 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 eso es algo, de hecho, es algo nada raro en la religión, pero aparte, o sea, en un contexto donde la mayoría de la gente es analfabeta, o sea, eso es lo normal, eso es lo normal, no el documento escrito, o sea, el documento escrito lo tendría tal vez nada más para repasarlo y no olvidarlo, ¿no? el orden de los relatos dentro de la tradición sinóptica, pues, ¿por qué? Es lógico que se desarrollaran varias versiones memorizadas, entonces, bueno, cuando lo memorizas lo puedes cambiar, fíjate, esa es parte de mi hipótesis para resolver el problema sinóptico, las variantes que tenemos entre Mateo, Marcos y Lucas no se han podido explicar como consecuencia de un proceso textual, y es que cuando estás copiando otro libro, pues, lo lógico es que lo copies casi igual, digo, tantos ajustes que le quieres meter, pero lo copias casi igual, y eso es lo que vuelve locos a los especialistas en problemas sinópticos, que no hay manera de armar el rompecabezas de cómo copiando, copiando y copiando llegaste a esas diferencias, a esas variantes, bueno, digo, es que las diferencias no se dieron en un proceso textual, se dieron en un proceso oral, apelando a lo que dice Papías, de que era más importante la palabra viva, lo que yo creo que pasó fue que se conoce el primer texto, se hacen varias traducciones, se memorizan, y es de memoria como se va a estar haciendo la difusión durante 70 u 80 años, y aparte, le van a estar agregando las otras historias recopiladas por aquí y por allá, y por eso hay un panorama caótico, y por eso va a llegar a decir Marción, y apárenle, el texto es este, y por eso va a reaccionar sus contrincantes a decir, no, 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 espérate, espérate, ahorita ponemos en orden todo, y agarran a todos los, que bueno, agarran todas las versiones que se encontraron escritas, vorales, y empiezan a hacer ahí un trabajo de depuración, hasta que logran obtener dos documentos magistrales, que me parece a mi juicio son la reconstrucción que lograron, digo, no la lograron técnicamente perfecta, no tenían los recursos ectóticos o de crítica textual como para lograrlo en esa época, pero son dos trabajos formidables, uno es el evangelio de Marcos y otro es el evangelio de Juan, que son, creo yo, creo yo, lo que lograron reconstruir, la forma en la que lograron reconstruir lo que Papías había mencionado como los textos de Mateo y de Marcos, el Mateo de Papías es el Marcos, Marcos es la reconstrucción del Mateo de Papías, Juan es la reconstrucción del Marcos de Papías, que Juan sí se adapta a esa descripción, muy completo, es el único que nos habla de tres años, muy completo, pero en desorden, entonces, ahora, ¿por qué los nombres diferentes? Bueno, eso merece estar la parte. Sí, lo hablaremos porque es un tema realmente muy vasto, vamos a echarle una mirada y ya para ir cerrando a la gente que, a ver si ahora sí agregaron una pregunta, pero igual ya no tenemos mucho tiempo porque tampoco vamos a extender al pobre Irving. Todavía es mañana. Siguen un poco aquí con Romeo y Julieta, pero yo sé por qué, porque Miguel Ángel Blanco que pone aquí, Miguelo, es amigo mío, es un actor y él está trabajando mucho la historia de Romeo y Julieta y la ha escrito. Bueno, aquí ponen cuánto es real y cuánto mítico en la Biblia, yo creo que eso amerita toda una explicación aparte. Sí, pero déjame decir algo ahí al respecto. Una cosa que se tiene que entender es que mito no necesariamente significa ficción e historia no necesariamente significa hecho objetivo. Lo mitológico es más bien un paradigma, es decir, en la antigüedad, la gente antigua te podía contar un evento histórico, por ejemplo, la batalla de Kadesh, te la cuentan egipcios y etitas y es un evento histórico, pero te la cuentan en lenguaje mítico, bajo los paradigmas del razonamiento mítico. Entonces, la pregunta de cuánto es mito y cuánto es historia se vuelve un tanto imprecisa, se vuelve un tanto falaz, porque a veces te vas a topar con hechos históricos, por ejemplo, la crucifixión de Jesús es factiblemente un hecho histórico, pero está narrada en un entramado mítico. Entonces, es que hay que entender que la gente de esa época todo lo procesaba en mitos. Digo, lee simplemente la Neida, la manera en la que Virgilio te construye toda una narrativa que empieza con un hecho legendario desde Rómulo y Ramos hasta llegar a César Augusto para hablarte de un personaje histórico y que Virgilio está viendo en tiempo real, pero no, es un libro mitológico completamente, porque el razonamiento de Virgilio es mitológico. Tú, por ejemplo, si lees a Flavio Josefo con todo el que es un historiador, hay muchos momentos en que Flavio Josefo como gente de su tiempo razona las cosas bajo paradigmas mágicos, paradigmas míticos. Además de ser tendencioso porque estaba acomodado al poder del momento. Claro, y eso aparte, aparte, Virgilio también era tendencioso, todos, todos somos tendenciosos, o sea, eso en mayor o menor grado, o sea, la disciplina académica, historia, crítica, textual, todo eso, justamente las herramientas que nos ofrece son para intentar rebajarnos, diluir nuestros sesgos lo más posible, pero eso es de apenas, ¿qué? 150, 200 años para acá. Antes, todo se razona de una manera bastante mágica. Entonces, una cosa que tenemos que estar siempre conscientes es que cuando tomamos uno de estos libros antiguos, estamos trabajando con gente que empezaba, que pensaba en términos de mitología, y gente para la que no existía la diferenciación entre mito e historia. Esas son categorías modernas. Por eso, por eso yo opino que el hacer esto que estamos haciendo, esta deconstrucción, no va en desmetro de la fe, al revés, fortalece una fe diferente, una fe basada más en ese abordaje mítico que en el fondo es un abordaje místico, porque es un abordaje que apela a la alegoría, al símbolo, y el símbolo, ya sabes que te lleva mucho más lejos que la mera percepción directa. Por supuesto, por supuesto, o sea, la magia, otra vez voy a decir la magia de los símbolos es que, aparte, es un mensaje que no caduca y que no se tergiversa. O sea, el símbolo es el símbolo. Ya, ¿cómo lo vas a bajar a tu realidad? Es otra cosa. Pero, pero cuando, cuando entendiste ya bien el sentido simbólico del asunto, el símbolo sobrevive, sobrevive a lo que quieras. Es maravilloso eso. Claro que sí. Verdaderamente maravilloso. Y digo, y en última instancia el oficio del historiador es tratar de entender, de hacer un ejercicio de empatía con la gente antigua, ¿no? O sea, cómo lo vivían ellos. Es dificilísimo. Digo, a veces es difícil entre nosotros mismos la pura empatía, pero bueno, ese ejercicio de tratar de entender cómo lo razonaba esa gente antigua. Entonces, lo más injusto que podemos hacer es hacerles preguntas a ellos que nos hacemos a nosotros mismos. Porque nosotros sí entendemos la diferencia entre mito e historia. Entonces, bueno, si yo voy a hacer una crónica de cómo estuvo la pandemia aquí en México, por ejemplo, todo este asunto del COVID, pues obviamente mis lectores me van a exigir que hable de hechos históricos, no de mitos y leyendas. Entonces, ok, sí, pero porque nosotros como hijos de la ilustración, de laicismo y de todo lo que quieras, entendemos bien esa diferencia. La gente de hace dos mil años no. Siempre y sencillamente razonaba de otra manera. Pero es que, aunque hemos pasado supuestamente del mito San Logos, en realidad no hemos pasado nada. Porque fíjate que tú tomas 1984, la novela, y es una novela que apela a metáforas, justamente apela a lo simbólico y tiene una vigencia muy grande porque justamente son símbolos. Y estamos en plena era de Logos, supuestamente, donde no me hables de cosas así voladas, háblame todo concreto, dime fechas, dime números. Sí, es curioso porque en realidad cuando digo que apenas hace 200 años empezamos a desarrollar esto, me refiero a unos pocos especialistas que empezaron a desarrollar todo esto. En realidad, la gran mayoría de la gente sigue muy aferrada a los paradigmas de lo mítico, de lo mágico. Carl Sagan, ¿no? O sea, su queja es maravillosa cuando dice, o sea, todos los periódicos, todas las revistas tienen su sección de horóscopo, todos los días, cuando semanales, todas las semanas. Dice, y no te encuentras un periódico que tenga una publicación semanal, por lo menos, de divulgación científica. Entonces, bueno, sí, es cierto eso que mencionas. O sea, es un grupúsculo en la humanidad los que han trabajado, los que trabajan tratando de hacer las cosas. Bueno, la primera etapa del pensamiento humano es el pensamiento mágico. Ya luego inventamos la filosofía y algunos aprendieron a filosofar. Ya luego llegamos a la ciencia y algunos aprendieron a hacer razonamiento científico. Y en realidad, todos estamos todo el tiempo viajando entre los tres niveles, ¿no? Pero bueno, por lo menos en teoría entendemos la diferencia. Irving, repaso dos o tres preguntas más por si quieres responder alguna cortita y a ver, déjame leerlas. Porque vi que ponía ya me perdí por aquí. ¿A cuánto es real y mítico en la Biblia? Lo dijiste recién. Luego dice aquí la observación de la naturaleza es la generadora de todos los misterios, como cuando hablabas de lo del sol. Y finalmente dice Chelita, muy interesante la charla para reflexionar y profundizar en el tema. Irving, excelente, con mucha información al respecto. Quedaría solo esa pregunta. No sé si consideras que ya la respondiste con la observación de la naturaleza. ¿Es la generadora de todos los misterios? Claro. Bueno, sí, o sea, todo el mito es eso. Un día alguien vio que si tiraba semillas en la tierra de ahí salió un árbol y que de ahí salió la fruta y gracias a esa observación dejamos de andar recolectando fruta por donde la encontráramos, la empezamos a sembrar. Pero un día a alguien se le ocurrió que así como hay que sembrar la tierra, a las mujeres también la sembramos, le vienen los hijos. Y entonces de esa comparación seguramente fue de donde salió esta idea de que el cielo fecundó a la tierra y entonces las montañas, la vegetación, los seres humanos, los animales. O sea, todo el constructo mitológico es al final de cuentas una proyección de lo que somos nosotros mismos o de lo que es la naturaleza, digo, a un nivel de ideas mágicas. Así fue como creamos a los dioses, a nuestra imagen y semejanza. Como decía Feuerbach, toda teología es antropología. Exactamente. O sea, es en un estadio más primitivo, claro. Entonces, los dioses por eso son tiernos, crueles, amorosos, odiosos, leales, traidores, maravillosos, unos hijos de, no te digo que, porque es la proyección de nosotros mismos. Entonces, sí, y bueno, de repente ver cómo en la naturaleza se daba este ciclo indestructible, frío, calor, muerte, vida, y que no lo entendíamos, digo, la ciencia se tardó un rato en decir, mira, es que es el eje del planeta y el rayo del sol, entonces, se enfría un tiempo, medio año se fue aquí, luego se enfría allá. En esta época en la que todo eso simple y sencillamente era un misterio, pues sí, claro, de ahí viene, o sea, es maravilloso, porque mira, con todo que el pensamiento mágico contestó todo mal, lo maravilloso del pensamiento mágico, lo valioso de miles de años del pensamiento mágico, es que fue lo que nos enseñó a preguntar y de ahí vino todo lo demás, con el pensamiento mágico nos hicimos curiosos y nos acostumbramos a preguntar, la filosofía, la importancia que tiene es esa, el primer momento es decir, a ver, ya párenle de magia, con la cabeza podemos. Vamos a ver el arjé de las cosas. Exactamente, unos siglos después quedó claro que no, que con la cabeza no se resolvía todo. Y bueno, el razonamiento científico ya es el que viene a establecer el puente entre el sujeto y en el objeto, en el pensamiento mágico todo gira alrededor del objeto, sin entenderlo, en la filosofía todo gira alrededor del sujeto, o sea, es mi epistemología, ¿no? ¿Cómo construyo yo ese conocimiento? Y en la ciencia es la posibilidad de conectarlo todo. Bueno, ha sido difícil, mira, estamos todavía bien pañales, o sea, bueno, dentro de 40 siglos se acuerdan de estas diatribas y estos dilemas que tenían los dos se van a reír. Bueno, eso siempre pasa y siempre pasará. Mira, Irving, si quieres, miramos un poquito tus actividades, que es interesante porque si no, la gente va a decir, bueno, ¿cómo? Yo quiero ver dónde está Irving, qué hace, como hicimos el otro día, ¿te acuerdas? recorrer un poco tus redes sociales aquí con, no sé si se ve, creo que sí, con Enlace Judío, este canal de YouTube donde Irving participa y mucho, ¿no? Aquí tiene una gran actividad, está muy comprometido con temas políticos también, donde opina, no sé, desde las cuestiones palestinas y demás, Enlace Judío, se llama, es muy fácil de encontrar. Enlace Judío doy charlas en vivo todos los martes y miércoles a las 12 del día, hora de la Ciudad de México. Ahí estoy, aunque mañana no voy a estar porque me toca segunda dosis de la vacuna. Ah, mira. Tengo que remitirme a eso, ¿no? Pero, normalmente todas las semanas, martes, miércoles, 12 del día, a las 12 del día, hora de la Ciudad de México, en la página de Facebook de Enlace Judío, ahí hacemos la transmisión en vivo. Y esos son temas de cultura judía o de historia judía en general. ¿Eso es abierto, Irving? Sí, es abierto, para todo público, gratis, no hay que registrarse nada, nada más entrar al Facebook en Enlace Judío y ver la transmisión. Perfecto, perfecto. Aquí está la página también de Enlace Judío, que aquí debe figurar la de Facebook, ¿no es cierto? ¿Por algún lado? Sí, y si no busquen en Facebook ponen Enlace Judío y ahí aparece. Perfecto. Luego tenemos también el Instituto Shalem. Así es. ¿Shalem? Sí. Cuéntalo tú, cuéntalo tú. El Instituto Shalem es un instituto virtual, o sea, no tiene una sede física, todos sus cursos son en línea. Yo ahí tengo subido un curso que se llama Éxodo, Mito o Historia, donde justamente me meto con todos estos temas de lo que es el mito, lo que es la historia en relación al Éxodo. Y el complicadísimo trabajo de intentar reconstruir qué fue lo que pasó. Y tengo, estoy trabajando una trilogía sobre Jesús. Entonces, la trilogía es primero Los Evangelios, luego Jesús de Nazaret, el periodo histórico, y esta semana empiezo a subir el tercer seminario que es El origen del cristianismo, no es mucho de lo que hemos estado platicando. Entonces, ahí pueden encontrar todo esto de que he estado hablando. Estoy ahorita dando un curso en vivo que es sobre Historia Crítica del Antiguo Israel. Ese curso se está haciendo en vivo los lunes y los jueves a las siete y media de la noche, hora de México. Vamos a aclarar que el otro día lo dijiste, pero quizá no quedó muy claro que aunque estés hablando de los mismos temas que estamos hablando aquí, obviamente en el marco de un curso que estás dando, la profundidad es inusitadamente más profunda. Claro, porque ya puedo irme al detalle, exactamente. Entonces, bueno, estos cursos por supuesto tienen un costo y pueden encontrarlo en la página del instituto. Generalmente tienen promociones, entonces no son cursos caros. Y ahorita, sí, me voy a hacer un comercial ahorita aprovechando el viaje, que mañana empiezo con otro proyecto y voy a empezar con esta plataforma de review revue, se escribe con B chica, B de vaca, revue, voy a empezar a publicar boletines semanales. Esto, ¿tienes ahí mi Twitter? No. Búscame Irvingatella en Twitter, en el, en el tweet que tengo fijado en mi timeline, ahí está este link. Voy a estar publicando todas las semanas una nota los martes sobre temas de religión, los jueves voy a estar hablando sobre realidad política en México y en América Latina, los viernes sobre filosofía y los domingos sobre cultura en general, sobre todo música, que es lo que más me gusta, ¿no? Ahí está mi Twitter, efectivamente, mi tweet fijado, ahí, ahí está mencionado. Esto, por supuesto, también tiene un costo, es de tres dólares al mes, es un costo económico realmente. Sí, sí. Y este, y ahí, si se suscriben, ahí van a estar recibiendo en su email cada martes, jueves, viernes y domingo las, los boletines que voy a estar publicando. Perfecto, perfecto. Como no manejo mucho Twitter, por eso estaba perdido, pero bueno, aquí está, en el Twitter. En mi Twitter, Irvingate, nada más busquen el primer Twitter, es un textijero, y ahí está el link en donde se pueden suscribir. Perfecto, ahí lo tenemos, este es el Twitter de Irving, y aquí en el primero, el que está fijado, aparece. Luego, tenemos, a ver, por aquí, bueno, este es el canal de Irving. Pero no lo he movido últimamente, tengo muy poco que he subido ahí, casi no uso, YouTube todavía no se me da. Aquí tenemos en Instagram para ver fotos del gato de Irving. Algunos TikTok donde desarrolla temas. Sí, muy buenos. Los TikTok son temas muy coyunturales de México en este proceso electoral que acabamos de pasar, así que eso, bueno, tal vez ahorita ya no les genere tanto interés. También, no me termino de acostumbrar el TikTok, tengo que empezar a intentar otras cosas. No sé si bailar o hacer algo por eso. Es raro TikTok, sí, a mí también me han recomendado hacer algo, pero no, un minuto para mí es una locura. Sí, es un problema, me encantan estos telos de dos horas. Claro. Bueno, aquí tenemos el Instituto Yalem y recuerden esto de lo nuevo de Irving que por un precio pero irrisorio, tres dólares al mes, se pueden asistir a estas nuevas presentaciones que va a estar haciendo. Bueno, vamos a volver aquí en cuanto a las comentarios de la gente, ya muy interesante la charla, me encanta con el pensamiento mágico nos empezamos a preguntar, magnífico, aquí, dice, gracias Miguelo, gracias por saber tanto a los dos, Victoria, Vicky, muchísimas gracias Pablo por estos encuentros, Irving, gracias, agradecimiento grande, muchas gracias, dice Paqui, Chelita, gracias a ambos por la charla, ha habido una presencia ahí de la gente, han conversado entre ellos también de algunas cosas y nos han hecho algunas preguntas interesantes que de vez a vez se van suscitando nuevas preguntas, es bueno apuntarlas y tenerlas listas para en la siguiente ocasión. ¿Cuál va a ser el tema? ¿El tema de los sinópticos? Yo creo que sí, ¿no? Ese es un temoto. Sí, sí, un tema. O sea, digo, a alguien le tengo que presumir que creo que ya resolví el problema sinóptico. Mira, todo lo que nos cuentes para nosotros es genial porque son cosas que no están a la mano realmente y sabes que muchas personas que están en el medio de la historia, en el ejercicio de la historia o son historiadores o investigadores muchas veces al estar comprometidos con ciertos presupuestos o con ciertos libros que ya han escrito a veces no pueden desdecirse y creo que tú tienes la libertad en este caso de poder jugar mucho más como se dice aquí en España con más cintura para poder no sé arriesgarte a cambiar a revisar como tú bien decías mira esto todavía lo he revisado un montón de veces y todavía no la encuentro a la vuelta y yo creo que tú tienes ese elemento distintivo y muy muy valioso te digo no se me habrá ocurrido no se me había ocurrido pensarlo así pero sí es cierto o sea me mantengo un poco lejos de la academia y bueno me mantengo lejos en mis posturas me refiero no en mi trato con académicas eso es fundamental siempre tienes que estar ahí confrontando puntos de vista porque si no te estanques pero sí me mantengo un poco al margen de las posturas de la academia justamente porque todavía percibo el peso de una televisión es lógico la academia por muy laica atea incluso que quieras que sea es hija directa de la estructura clasística medieval entonces viene saliéndose de un peso histórico entonces no veo en ese sentido ningún problema con ello es algo que pasa pero bueno si me mantengo al margen sí sí tengo toda esa flexibilidad de que no estoy casado con una idea nada más la que más me reclaman es bueno obviamente típico por ser judío siempre me reclaman pero es que haces todo eso con el nuevo testamento a ver te atreverías a hacerlo con tus creencias judías bueno ahí está mi curso sobre el éxodo donde pueden ver que sí también lo hago con mis creencias judías lo tengo que hacer o sea tengo que ser coherente sería lo más coherente exactamente exactamente y estoy seguro que lo haces y en la misma línea y con el mismo con la misma pasión también y como bien lo mencionabas no por hacerlo no he perdido muy bien muy bien eso me parece muy destacable siempre porque si no uno piensa que por deconstruir no 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 deconstruya no me vengas con esas ideas que me vas a quitar la fe la fe viene por otro lado no no es cierto definitivamente no es cierto al contrario de hecho de hecho creo que mi mejor etapa como creyente es esta muy bien muy bien eso es un buen ejemplo Irvin muchísimas gracias de nuevo y en breve nos encontramos para poder hablar sobre esto de los sinópticos como como se relacionan entre sí como se han gestado que los compone que los diferencia estos elementos Pablo un gustazo de verdad mil gracias por la invitación un placer y si aquí nos vemos muy bien y gracias a toda la gente que ha estado hoy por aquí que ha escrito bastante nos han volcado acá sus opiniones sus preguntas estén atentos porque en breve volveremos a estar aquí con Irvin a ver un saludo para todos vamos a un saludo para todos y si aquí nos vemos